...como objetivo optimizar el uso de este mecanismo para el cumplimiento de penas fuera de un establecimiento penitenciario. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Kari Saldaña hasta el Cercado de Lima. Contigo Kari, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo desde el Cercado de Lima. El ministro de Economía, Kurt Burneo, ha hecho una exposición del marco macroeconómico multianual del año 2023 al 2026. Que habla justamente sobre las proyecciones de la economía peruana, en la que se ha enfatizado que esta crecerá en un 3,3% en los próximos tres años. Sin embargo, ello significa el desempeño de un grupo de medidas que permitan la reactivación económica, en la que se enfatiza el retornar la confianza de los inversionistas al país. Y en este punto enfatizó de que no existirán sorpresas en cuanto a las medidas económicas en el Perú. Y además, se pronunció sobre el proyecto de ley, ya promulgado por el presidente de la República, que reduce el IGB de 18% al 8% para empresas MIPES vinculadas a hoteles y restaurantes. El ministro manifestó que esta es la primera y última vez que se realizan este tipo de medidas. Escuchemos sus razones. Yo sí creo, digamos, que no fue una medida muy acertada. Yo recién llegaba al gabinete, dicho se pasó, eso lo encontré armado. Pero había un informe en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se señalaba que no estábamos atendiendo, digamos, a los más pobres, por decirlo de alguna forma, porque por el lado de hoteles y restaurantes ya habían recuperado su nivel de actividad económica previo a la pandemia. Pero ya las cosas estaban lanzadas, no es lo ideal. Como les digo, no estoy cometiendo incidencia porque eso se lo dije al presidente y al premier. Pero ya hay otros factores ahí implicados. Pero insisto, no, absolutamente no estoy de acuerdo con este tipo de medidas. Pero creo que no, esa va a ser la primera y última, no creo que vayan más. Es importante mencionar que también el ministro Kurt Burneo enfatizó que no se realizarán ni hay planificación de hacer una reforma tributaria en el rubro minero, que recordemos fue uno de los principales temas, mensajes de campaña del presidente Pedro Castillo. Los próximos días se presentará un conjunto de medidas para la reactivación económica. Primero será presentado al Consejo de Ministros y posteriormente a los medios de comunicación. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5. En el ámbito regional nos trasladamos de inmediato hasta Chiclayo. Esta vez con nuestra compañera Noely Bracamonte. Contigo Noely, bienvenida. Chantal, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. La región Lambayeque se está convirtiendo en un lugar de operaciones para el pase de droga. Vamos a escuchar las declaraciones del mayor de la Policía Nacional, Jorge Parraguerre. Con la complejidad y las carreteras que tiene Chiclayo, es un lugar donde las organizaciones trabajan, coordinan y ven el traslado de las mismas. ¿La ubicación geográfica de la región favorecería para este país? Definitivamente es favorable para el tema de la comercialización, lo cual hace que Chiclayo sea una ciudad muy reconocida comercialmente en todo el Perú, pero a su vez esa interconexión de carreteras también permite el traslado de drogas de una manera eficiente. Por eso que estamos con un plan de instrucción aprobado por el señor general de la Macorregión Policial, en el cual le vamos a instruir también a todas las comisarías y unidades especializadas para que a la vez en sus zonas donde tienen rutas de conexión, también puedan ellos hacer identificación de los vehículos sospechosos, tanto los ónibus, vehículos de carga u otros vehículos pequeños en los cuales se puede estar. Estas fueron las declaraciones del jefe de la Depandro, aquí en la región Lambayeque, quien también ha detallado de que la región es favorable para el pase y comercialización de drogas, haciendo una interconexión de carreteras que permite su ilegal traslado. Para exitosa informa Noelia Bracamonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Y en el ámbito deportivo, la española Alexia Putellas, integrante del Barcelona, fue elegida este jueves como mejor jugadora del año de la UEFA por segunda vez consecutiva en la gala celebrada en Estambul, Turquía. Dos de la tarde con 10 minutos. A continuación, exitosa deportes. En exitosa, presentamos, exitosa deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Llega gracias a Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Ya está. El sorteo del mejor campeonato de clubes del mundo. O alguien lo duda. Alguien dice que la Copa Libertadores es el mejor. Yo te cambio esa frase, buenas tardes, por las mejores expresiones futbolísticas. Dilo mío, pego. No, porque para muchos el Mundial está por encima. No, yo estoy hablando de clubes. ¿Indiscutible? ¿Estoy hablando de clubes? No, yo hablo en general. No, en general está el mismo. Yo meto a todo. Selección es fútbol, hermano. En general están en el mismo nivel. ¿Qué cosa? Selección y Champions. Ya, ¿y dónde es el mejor juego? ¿En la Champions o en el Mundial? En la Champions. Ya pues, la mejor expresión del mundo, del fútbol. Me das la razón. Yo he estado diciendo de que el mejor campeonato del mundo es clubes. Y tú no, expresiones no. Es que es una obviedad lo que acabo de decir. Carajo, es que ya llevo y estás con ganas de joder, carajo. No, no. Pero escúchame, es algo evidente que en día que en la Copa Libertadores hay mejor expresión que en la Champions, está equivocado. ¿Sí o no? Usted habla de Valdano y Valdano siempre saca nuevas frases. No, pero es el mejor campeonato del mundo del club, eso no. O sea, hay que ser argentino para ser valorado en el léxico. ¿Qué mete? Claro, es verdad. ¿Qué mete en las elecciones? Hay que ser campeón del mundo para que te valoren como hablas. Yo decía que la Champions sería el mejor campeonato del mundo. Ya. Pero después me di cuenta que el Mundial es tan importante como la Champions. ¿Pero qué te hace más eterno? Las elecciones. Claro. El sentido de pertenencia. Lo que te hace eterno es ganar un Mundial, no ganar una Champions. La gloria. Pero es el mejor campeonato del mundo. ¿Es clubes o no? Sí, de clubes, sí, claro. Porque algunos dicen que las Libertadores es mejor que... ¿Quiénes son esos algunos? Bastantes. No, bastantes. Yo quiero opinar sobre eso. A ver. No cuento a nadie. La Champions es el mejor... Yo sí, yo sí cuento a jugar. La Champions es el mejor... No, que no es emocionante. Eso es otra cosa. Que en la serie de grupos no pasa nada. Ahí va a ir yo. La Champions es el mejor torneo del mundo, claro que sí. Lo mejor de África, lo mejor de Asia, lo mejor de Europa. Lo mejor del mundo es tener ese campeonato. Ahora, que es más emocionante porque los equipos hacen de local muy fuerte fase de grupos. A mí, por emoción, no por juego. Sí, recontra emocionante que hacen como cinco Libertadores y ya solo los brasileños en la final. No, solamente la fase de grupos me parece un poco más emocionante, más pareja. Tienen que ir a jugar a Bolivia, tienen que ir a jugar a Quito. ¿Sabes qué pasa allá? Ganan los brasileños. No, no, no. Pero no siempre ganan fácil, pues. Por eso. Ahora, mejor campeonato, la Champions, obviamente. Nadie va a negar eso. Obvio. Hay que ser locos para... Es que hay un tema... Por juego, por organización. Hay un tema de sentimiento, de ser sudamericano. Claro. La Europa domina el mundo que nos hace ver un poquito ese lado de las Libertadores. Antes Brasil, antes el campeón de las Libertadores le ganaba. Sao Paulo, por ejemplo. Al campeón europeo. Sao Paulo. En la mayoría, yo me acuerdo de una época que estaba... River. 24 a 21 a favor de Sudamérica. Para mí, el mejor partido... Cuando era intercontinental. Estando ese mamarracho mundial de clubes. El mejor partido que hace un equipo sudamericano en los últimos años en el mundial de clubes es el estudiante de La Plata... ¿Quién fue? Isabela. Sí, que ratoneó y ratoneó y ratoneó. Al final tenía que meter por Barcelona. Y que vaya a jugar a... Bueno, al final ganó a Barcelona. Y va a presionar. Está bien, pero hablo de trámite, que es algo que a ti te encanta. Sí, pero... ¿Trámite? Y después... A ver... ¿Estuvo mejor en el trámite estudiantes? No, pero al menos lo equiparó por momentos. Por momentos. Metió un gol y se defendió. ¿Qué pasó con el River de Gallardo? Un desastre. Ya. Ya, lo entiendo porque vino el partido con Boca. Pero en 2015 se comió tres con el Barça. Y ahí creo que estaba toda la presión. Pero en 2015 se comió tres con el Barça. Tres con el Barça. Creo que salvo el año pasado que Palmeiras le hace un buen partido. Un partido a Chelsea. Después han sido paseos. ¿Paseos? ¿O no? Sí, claro. Y cada vez es más. Uno ve... Y voy a caer mal. Uno revisa nuevamente. Y animo a la mesa a revisar. Yo me animo a decir que ni Brasil ni Argentina van a ser campeón del mundo. Perdón. Aguanta para cerrar este tema. No, es que él le ha metido dos selecciones. Perfecto. Perfecto. Pero no fue paseo Flamengo-Líber. Lo llevó a tiempo extra. No, pero... Marcó Firmino en el 99 casi siempre. Pero vimos un Liverpool que atacó y un Flamengo que se defendió. Pero estiró. Igual fue. ¿Pero qué pretendemos de los equipos americanos? Es como lo de Corinthians. Claro. Hay que ir a jugar asumiendo la superioridad. Pero lo que pasa es que antes... La superioridad es económica. Antes se podía, ¿no? La superioridad es colectiva. La superioridad es individualidad. Antes se podía, ahora no, no. La superioridad de todo punto de vista. Es que la economía también ha caído mucho acá y ahora se van rápido. Pero Brasil saca diferencia grande en economía y le quitó emoción a la Copa Libertadores. Claro, es la NBA del fútbol, Brasil. ¿Para ti es el más emocionante del mundo? No, es la fase de grupo. Hablo de la fase de grupo. Ah, la fase de grupo. La fase de grupo. Estoy súper emocionante. No, me gusta porque es complicado para los grandes ganar en Bolivia, Ecuador. O sea, no es tampoco tan fácil. A los peruanos sobre todo. Bueno, a Perú le cuesta un montón. Yo hablo de los países grandes que son candidatos, ¿no? Es más emocionante. ¿Hace cuánto tipo Boca? ¿Por ejemplo, Júlmele? ¿Boca desde cuándo no había una semifinal? Llegó, pues, ahora... ¿La final con River? No, no, no. ¿La final con River fue con...? 2018, pero llegó la final. Claro, esa fue la última. Y 2019, bueno, 2020 llegó también a semis. 2020 con Riquelme, contra Santos. Y que la pierde, ¿no? ¿Qué año? 2020, contra Santos, llegó a semifinales. Pero ya, ya, a Boca lo ve lejos. Bueno, no, claro. A Boca lo ve lejos. Pero tiene que ver con la economía argentina. No, pero también tiene que ver. Todo tiene que ver. La Champions es el torneo policialista. Con esos presidentes mamarrachos caen en la región. Obviamente las economías caen. Y sin billetes no puedes comprar grandes jugadores. Así de simple. No, que el billete no te hace campeón. A la hora que compras grandes estrellas son los que te marcan la diferencia. Y antes podías mantener a la figura. Bueno, por ejemplo, Boca pudo mantener en el 2000. A ver, pudo mantener a Córdoba, Bermúdez, Riquelme, Palermo. O sea, los pudo mantener. Está bien. Para que jueguen contra Real Madrid. Estás hablando hace 20 años. Claro, ahora no se puede. Porque la plata no hay en Argentina. El tema del dólar está complicado. Se pagan pesos. Y bueno, la verdad que solamente van a jugar ahí, creo, por la camiseta o por el trampolín de ir al fútbol europeo. Ahora venía Christopher y Christopher, ¿no? Sí. Y yo le digo, Cristian, Chris, Christopher. Bueno, decía, oye, ¿quién tiene Argentina en la mitad de la cancha, salvo Messi, que juega bien? Porque estábamos hablando del pase de Leandro Paredes a la Juve. Sí. ¿Argentía no es un equipo corredor en la mitad de la cancha? O tiene mucha calidad. Yo creo que... Si le planta un equipo europeo, bien paradito, ¿le va a hacer qué? ¿Solo Messi? Pero está... ¿Messi ya es su último mundial? Pero yo no comprendo. O sea, ¿lo explica Valdano o le cree? ¿Le explicamos acá? No, no. ¿Qué ha dicho Valdano en la entrevista que ha puesto acá? Argentina llega bien. Argentina llega bien. Creo que le puede ganar a cualquiera. Pero puede perder con cualquier selección europea. Bélgica, Portugal, o sea, en ese nivel está. Ya, a ver, ¿qué dijo Valdano acerca del equipo de Scaloni? Que ahora Messi, cuando tiene la pelota, tiene gente que está delante de él. Antes no era así. Antes Messi tenía la pelota y había gente detrás de él esperando que él haga algo. La única conexión era con el delantero. Y de Esperanza. Ahora ves... De Esperanza y Leandro. Claro. Ahora ves... Lautaro, Lautaro. Lautaro. Lautaro y Messi arriba. De Paul, Lochenso y Di María. Rodrigo, De Paul, el Atlético de Madrid. Ahora tiene con quién jugar antes no tanto. Lochenso y Di María. ¿Un cuento va a atacar? No, pero bueno. Va a atacar con tres. A ver, Messi, Di María y Lautaro son los... Martínez son los... Mira, le toca a Dinamarca en la segunda vuelta y yo no sé quién gana. Y yo diría que ha dado un gran momento colectivo Argentina. Para mí, para mí ganaría Argentina. Para mí. No sé, yo lo veo parejo. Ha crecido Dinamarca un montón. Bueno, hizo una gran eliminatoria. Vamos con Penetroforte. Que no solo sirve para los que practican deporte, sino también para los que día a día dejamos todo en la cancha, dándolo todo por nuestras familias. Taxistas, obreros, comerciantes, camioneros, ambulantes, jardineros, carretilleros, ingenieros, panaderos. Usa Penetroforte para dolores musculares, dolores de espalda, esguinces, calambres y artritis. Penetroforte es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Claro. Bueno, si han venido con ganas de bronquear, yo me bronqueo. No, no hay ningún problema. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Que primera frase del programa y ya aplata. Pero si no estoy ator en algo, tengo que decirlo. Claro, o sea, que tiene que estar. Pero esperate un ratito. Señor Valdano, tiene razón usted. Claro. Escúchame. Tiene razón. Este programa no tiene semáforo. No. Y esa ley la pusiste tú acá. En este programa no hay semáforo. No hay semáforo. Avanza nomás. Así es. Claro, si metes el carro, bueno, pues. Y se improvisa también. También. Y salen temas importantes. Por eso. Y no me gusta ceñirme así a una pauta. Si no, bueno. No, no, pues ahí está la pauta de programa. Pero uno empieza el programa con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ya están los grupos del mejor campeonato del club del mundo. No, no, no. La mejor expresión, que no sé cuánto, porque si ponen están las selecciones, ¿ves? Claro, porque para muchos el Mundial está por encima de la Champions. Que yo no quería entrar. No, pero está bien el Jardín porque es futbolero. Bueno. No, porque para muchos está el Mundial por encima de todo. No, pero los que estés entero no son el Mundial. ¿Por qué? Yo creo que el sentido es pertener. La competencia, la selección, lo que genera. Sí, históricamente siempre el Mundial lo ha estado por encima de todo. Históricamente. Pero cuando a mí me dicen lo mejor, para mí, lo mejor está relacionado con el juego. Con el juego, obviamente. Y hasta por cuestiones naturales. Tienes mucho más tiempo entrenando juntos. Y porque, salvo el Mundial, creo, los va a agarrar a los equipos, yo creo que los va a agarrar mejor que en otros Mundiales. Sí, 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 los va a agarrar, no descansados. Los agarra antes de la mitad de la temporada. En ritmo los agarran. Claro, claro. Va a ser bueno eso también. Pero, y además... Con la mitad de partidos. Ahora, ni siquiera tienen que, para juntarse un mes. O tienen para juntarse un mes. No, se juntan, creo que faltan dos semanas. O tres semanas. Tres semanas. Y ahí están los candidatos. ¿Cuál es el candidato europeo? Francia. Francia. A pesar de que, bueno, tiene mucha calidad individual en defensa, pero todavía como que hay un poquito de dudas, ¿no? Quedó en dudas contra Suiza, me acuerdo, la Eurocopa, la dupla Kimpembe con Varane. No, en realidad... Tiene a Koundé también. En realidad, gana el Mundial tirándose un poco atrás, ¿no? Y saliendo de contra. Encontró el equipo del camino, ¿no? Contra Perú. Claro. El equipo que presenta contra Perú es el que termina el campeonato. Sí, claro. Lucas y Pavard se sumaron, ¿no? Salió Mendy, salió también... Pero acá decían, no, le ganamos a Francia, ¿no? ¿Quién dijo Francia? Ganamos tú, creo. ¿Qué? Y empatamos diciendo... Yo gané 800 soles por decir que Francia ganaba a Perú. Era re contra. Yo gané... Lo que pasa es que tienes tantos programas que ya te confundes. No, no, Gonzalo. Yo gané... Yo cómo voy a ser loco de decir que Francia le ganaba a Perú, pues. Más del 50% de la gente, de todos los que escuchan, de todos los oyentes, pensaban que Perú le iba a ganar o le iba a... Es que es emocional, pues. Ah, bueno. Es que es emocional, Gonzalo. Pero no hay por dónde. Tú conoces amigos o familiares que cuando hay apuesta deportiva le apuestan siempre a Perú. Claro. Es un tema de corazón y emociones. Y la verdad es que creo que tiene una contra, que es repetir. Y eso no lo hace un equipo desde el 58-62. Claro. Que lo hizo Brasil. Después ninguno repitió. Entonces algo, algo pasa ahí. Y eso que Brasil, por ejemplo... Yo trato de explicar, me explico a mí mismo, ¿no? No, porque le hacen favores a los jugadores campeones del mundo, se relajan, ¿no? Luego llegan, están más o menos los mismos que salieron campeones, porque el entrenador sigue siendo el mismo también, y por hacerles el favorcito, ¿no? Sami, ¿qué dirá? Todo lo que está en Alemania, ¿no? Era premio de haber sido campeones en el Mundial de Brasil. Y ante ese Mundial está el ejemplo de España. Y ahora Francia tiene una cara nueva, que anda en un momento espectacular. Entonces uno diría, pucha, Francia, sacas a ese maleta de Giroud y pones a Benzema. Claro. No, tú dirías, carajo, ahora sí el ataque de Francia va a ser tremendo y tienes para jugar a la ofensiva. Y no consiguió la Eurocopa. Yo creo que ni con eso va a jugar a la ofensiva. Y ni consiguió la Eurocopa, ¿no? Poniendo a Benzema y sacando a Giroud, que obviamente Benzema es 10.000, ese más jugador. Pero se acomodaba al estilo que quería de Chan Giroud, ¿no? Porque Europa tiene equipos y tiene selecciones que pueden ganarle a cualquiera, pero no ganan así nomás el Mundial. O sea, le queman la película a buenos equipos. Pero, ¿te imaginas a México campeón del mundo? Complicado, ¿no? Complicado. Sí, siempre se... Ya se dio el lujo de sacar a Brasil, por ejemplo, de la Copa del Mundo en el 2019. No, es que Brasil, hermano, ¿quién va a meter los goles en Brasil? ¿Quién va a meter los goles en Brasil? Tendría que ser Neymar, pero no es el 9, no es el creador, más que todo. Va a tomar su avión. La pregunta es, ¿quién es el 9? Porque tiene tres opciones para un puesto. En la eliminatoria ha jugado algunos partidos Gabigol, otro Roberto Firmino. Pero Richard Lisson es más delantero por fuera. Claro, Richard Lisson es un atacante, va por los costados, va por fuera. El 9 debería ser quién, o Gabriel Jesús, que ahora está jugando bien en el Arsenal. Gabriel Jesús, que recién está jugando... Este nivel, y va a depender de cómo avance y crezca, pero no es, pues... Va por fuera también, no es el gran goleador temible, ¿no? Tenía que ser el Gabriel Jesús de Palmeiras. Claro. Vamos, atención, a ver, yo quiero mi país, por eso doy lo mejor de mí, valentía, esfuerzo y trabajo siempre con el apoyo de Caja Huancayo, la Caja del Perú. Bueno, estábamos en el sorteo de... De la Champions. De la Champions. No, jueves, pues. Usted me molestó. No, pues, no te puedes molestar por él. No, sí, me bajan la llanta de la primera frase del programa. Gonzalo es como... Me pone de mal humor, te encanta verme de mal humor, te encanta. Pero hay un partido importante, ponle estrategia y tú eres Benzema y te arranca y le da la contra. Te encanta, te revienes, te jodas, te de mal humor. Te arranca y le pones la contra también, Gonzalo. Claro, me pasa que paró un abogado que le den la contra. No, claro. Es fatal. Claro, es un campeonato espectacular. Y habiendo hablado... No, 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 pero si estás hablando de expresiones futbolísticas, si estás hablando de las medias, Europa está... No sé. No sé a qué venía ese tema. Bueno. Ahí están los grupos, Gonzalo. Ahí están los grupos. Muy bien. A ver, Ajax con Liverpool, Napoli y Rangers. Ya, primero que hay algo. Equipos de relleno sobran. Ya, está bien. Sobran. Siempre, ¿no? ¿No quieres hacer una Champions con 20 equipos? Por eso es que la fase del grupo de la Champions siempre es de dos. Máximo por ahí un tercero que ya se la acaba. ¿Quiere la Superliga, Gonzalo? ¿Quiere la Superliga? No, no sé. No. Puede ser, puede ser, porque le das calidad. Haces una Champions con calidad, con menos equipos. No, el Mundial, cuando yo lo comencé a ver, tenía 16 equipos. Cuatro grupitos de cuatro. Clasificaban dos de cada grupo. Así de simple. 16 selecciones. Ya, ¿a qué equipos sacarías de esta primera fase de grupos? Mira. Ya por nombre, ya tengo los candidatos. En el grupo A, no es el mejor momento del Libermo. Creo que se le ha desarmado un poco el ataque con la ida de Sadio Mane. Creo que Firmino no hacía mucho, pero era importante en ese trío. Y ese trío era básico en el ataque del Libermo. Tiene muchos lesionados también, ojo. Pero bueno. Sobre todo en la mitad de la cancha. Es clave de agua al cante. El otro día contra Junete dio pena. Sí. Dio pena. Uno de los peores partidos que he visto al líder. Buena pelota. Pero debería ser, ¿no? No, porque después este... El Ajax... Bueno, pero perdió su entrenador después de mucho tiempo, ¿no? Y le sacan jugadores y le sacan jugadores. Claro, es probable que se vaya Anthony también. Y ahí estás debilitando más aún el ataque. Yo creo que la pelea creo que es el Ajax contra el Napoli. Ya el... ¿El Liverpool primero? Sí, yo creo que sí. Sí, pero mira, ¿Real Madrid terminó primero su grupo? No, no. A ver, puede ser Liverpool... Liverpool... Creo que terminó segundo. Liverpool-Napoli puede ser ya. O sea, ¿segundo sigues teniendo posibilidades? Pues no, si te toca el Bayern, fuiste. Ah, lo eliminaron con el Bayern. Ahora, después Grupo B, Porto, Atlético-Madrid, Leverkusen y Club Brujas. Yo veo Atlético-Madrid, Brujas. Una cuestión más tan previa. Arrancaba un vale de Leverkusen en la temporada. No, cortame en el segundo grupo. Oiga, vamos con Deocran. Vamos con Deocran. Vamos con Deocran. A ver, Deocran terno. Confección y distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros damas y niños. Visítenos en el Centro Comercial Gama. Cuadra 12 de Gamarra. Deocran ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como Deocran. Ya sé cómo recuperar el buen humor de Gonzalo. A ver. Voy a ir a comprar chetos. Hay otra... Ya regresé. Ya no como chetos. ¿Desde cuándo? ¿De ayer? Yo no lo he reemplazado. ¿Por qué? Por ya sabes qué. Por esas galletitas redonditas. Con queso. Con quesito. Queso procesado. Sí. Es más chiquito, ¿no? Sí, es verdad. Trae... El problema es que no puedes comer tres paquetes. No. Uno nomás. Dos. Bueno, este... Se ha muerto otra mala noticia. ¿Ves? Este... Orlando Chito Latorre. Chito Latorre. Pero hay imágenes. La gente de Sporting Cristal habla muy, muy bien. México 70. Orlando Latorre que metía estaba fuerte. Y recordaba por un partido en el 70, por una patada que le metieron antes. Es que lo fracturaron. ¿Quién lo fracturó? En un amistoso contra Brasil. Contra Brasil. No nos dejan hablar, hermano. Ya. Vamos. Pausa. ¡Exitosa! Comunícate al WhatsApp de Exitosa. 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa Perú. Estibadores. Ambulantes. Arrenderas. Todos los peruanos estudamos la camiseta. Porque día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Penetroforte. Alivia el dolor de espaldas, esquinces, moradones y artritis. Penetroforte. Para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, ¿ah? Yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Los debates más candentes. Esta es una asamblea constituyente similar a las que proponen las dictaduras de América Latina. Doctor Duberlín, ¿usted es partidario de la dictadura de Evo Morales? Para mí Evo Morales es una democracia la que hay en Bolivia. Y eso le dieron un golpe militar. Y por eso es que la que dio... Las entrevistas más picantes. ¿Por qué los ciudadanos no podemos tener el derecho constitucional a revocar el mandato presidencial y de los congresistas? Hay que plantearlo. ¿Por qué no? ¿Cómo es posible? Las discusiones y la polémica de los temas que a usted le interesan para que forme su propia opinión. Los gobiernos anteriores han hecho y deshecho el Estado peruano. Y este gobierno también. O sea, ustedes, por ejemplo, mujeres en Perú Libre. Yo nunca les he escuchado quejarse, por ejemplo, cuando ha habido casos como de violación. Todos los domingos a las 8 de la noche. Hablemos Claro. Edición especial con Nicolás Lucar. No se lo pierda. Las noticias que otros diarios ocultan, exitosa, las publica. Su amplio tiraje asegura una importante lectoría que lo hace un diario de referencia. Con más información, columnas de opinión, entretenimiento y siempre con la verdad. Exitosa, el diario político más vendido y leído del Perú. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Trujillo, capital de la primavera, tierra de la marinera norteña y el Chambar. Estamos en el 103.3 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé. Camiones Tiger en furgón y baranda. Un superprecio de 2 a 6 toneladas y media de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Llama al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. Ok. Bueno. ¿En qué estábamos? En Chito de la Torre, ¿no? Si la producción vaya pensando a ver en quién va a hablar sobre Orlando Chito La Torre. Podría ser el tío Ramón Mifle. Fue compañero de él, compañero de selección, compañero de club. No sé. A ver a quién se le ocurre a Papita. No sé. Tiene que pensar en jugadores que han sido compañeros de él. Después vamos a hablar de un tema que me parece tremendo. Ayer estaba viendo, es un paréntesis, la cantidad de jugadores en el mundo hoy de 65 años, 70 años. No pasan los 70 años. Todos se mueren de muerte, de daños cerebrales. Hay un tema con, sobre todo ahorita en Argentina, con Pasarela, con Bausa. Lo de Bausa, ¿no? Claro. El Tartabrao se murió de eso. Bilardo está en eso. Claro. ¿No? El que está conservado es el menor de noche, ¿no? Ahora, es cierto que estos jugadores que se están muriendo, pues se están muriendo, ¿no? En Inglaterra se murió Charlton, de lo mismo. Se llama, es una enfermedad neurodegenerativa. Claro. Y hay como ocho enfermedades distintas. Entonces, en Alzheimer, la cifra es que se mueren cinco veces más los seis jugadores de fútbol que los demás. Sobre todo los defensas cabeceadores. Claro, se juegan con unas pelotas que eran mucho más pesadas también, ¿no? Pero, entonces, en Inglaterra ya prohibieron jugar a los chicos de 12 años de cabeza. Claro. Y ahí es lo que propone Edgar también. En Estados Unidos también. Esto va, esto va a ir caminando. O sea, van a jugar con casco, tipo Schuller en... ¡No! Así, en la Liga 1. No sé, yo creo que esa sería la mejor solución. Pero ya están preocupados. Porque un fútbol sin tiro de esquina, sin centro, sin goles de cabeza, y sería complicado. De repente la solución es jugar con casco, no lo sé. No, es que ya cambia todo el deporte. Claro, porque al jugar sin hacer goles de cabeza, sin despejar de cabeza, ¿cómo va a ser el fútbol, hermano? Claro, las pelotas detenidas. Ahí está... Claro, ¿no? Fernando Chito, la torre. Claro. Ahí está la bronca con Brasila. Claro, sufrió una... Eso está, ese yo lo he visto. Claro, lo fracturaron. Con Brasila. Gerson lo fracturó. Gerson. Y después en el Mundial, Didi no lo pone... No lo pone contra Brasil. Contra Brasil. Sí, porque pensó que era la revancha. La revancha, la venganza. Sí, lo puso José Fernández. Claro, y no lo pone, y ese es un tema que siempre le afectó a la torre. Siempre habló el maestro Chito de la torre. Era durísimo para hablar y para pegar. Claro, ese hablaba sin filtros, ¿no? Pero era un buen defensa. Un buen defensa. Lamentablemente, Akeda murió falleció. ¿Lo viste jugar en los últimos repos? No, no lo vi, pero no entiendo que... En Cristal, mi primer recuerdo es del 73, cuando va a la Copa Libertadores de América con Defensor Lima. Sí vio a Eloy Campos, pero no lo vi a Orlando Chito en la torre. Falleció a los 78 años. No está mal, moría a los 78 años. Yo me voy conforme a los 78 años. Misión cumplida. Sí, a los 70 también, ¿no? Yo veía hoy una entrevista de Cherky Vialo, el periodista deportivo del gráfico, 82 años. O sea, qué lucideza, qué lucideza. Cherky Vialo. Y una entrevista... Ese no canseaba. El día de hoy, no, claro, pero tiene entrevista espectacular. No, pero es que... No, pero... Qué lucidez, qué genialidad escucharlo. No, ayer justo iban a colgar algo, pero medio, ya al final, medio pedo. Este... La familia de Pasarela declarando, ¿no? Que era un estrés de la pandemia y está triste, ¿no? Y Pasarela salió a decirle que estaba perfecto, que era mentira y que los periodistas inventaban. No, hoy día está comprobado. Tiene una enfermedad neurodegenerativa. Ya no es el mismo, ya no sale en carro solo. Se confunde y no sabe dónde está. Ya comienzas a ser más torpe. Se te comienzan a caer las cosas. O sea, hasta que vas degenerando, degenerando, degenerando y terminas en otra realidad. Hoy día Bilardo está en otra realidad. Es tremendo. Y al final... De los campeones del mundo de 66 de Inglaterra, quedan nueve. Quedan nueve. Los demás se murieron todos de lo mismo. Todos de lo mismo. Es un dato muy fuerte. Yo me acuerdo que también se escuchó también lo de Brown, ¿te acuerdas? Brown, no sé nunca se habló de qué enfermedad, ¿no? Ya no es una simple coincidencia. No, no es coincidencia. Ya se convierte en una tendencia, una causa común, por decirlo así. Claro, y no sabemos si con estas pelotas, que son mucho más livianas, esos daños cerebrales afectan o no. El fútbol americano también tuvo que ver mucho también con ese tema, ahora último, ¿no? Se hicieron también estudios también. También, también. El fútbol americano está dentro de todos los deportes de contacto. El box, ni qué decir, ¿no? Claro. El Alzheimer está presente. El más claro ejemplo es el de Cassius Clay, ¿no? Con las justas... No, él también tenía un tema de Parkinson. Horrible, horrible, ¿no? Ahora, también le puede venir a cualquiera, ¿no? Müller, por ejemplo... Pero el grado de la cantidad de gente que tiene estas enfermedades en el fútbol es 3.5 más que el común de los corrientes. O sea, cualquiera de la calle. En la enfermedad, pero en el Alzheimer es cinco veces más. Cinco veces más. ¡Exitosa! Y ahora, se acabó ahora los cabezazos para los niños, ¿no? Ya, los niños, jugabas a los 8, 9, 10 y tu sueño por ahí era meter un gol de cabeza, ¿no? El más alto de la clase, empecé en el cabeceador, ¿no? Claro. Bueno. Hace... Y me imaginaba un fútbol sin cabeza. No, no sé. Un fútbol sin cabeza. No, no. Sería una revolución. Sí, pero... Sería otro deporte. Otro deporte. Bueno, yo creo que en estos momentos hay una tecnología como para, de alguna manera, contrarrestar esto. Me parece. Por el peso de las pelotas y porque ahora con los materiales que hay, ¿no? ¿Había un arquero de Chelsea? No, Sech, que se rompió la cabeza porque le metieron un rodillazo, ¿no? Exactamente. ¿Y se tuvo que retirar por eso? No, no, no. Se puso casco. Jugó siempre con el casco. ¿Cuánto duró con casco? No, sí, hasta ahora último. Varia temporada. Sí, sí, se retiró. Sí, sí, pero sí. Pero perdió el conocimiento de la cancha. Sí, pero se retiró, volvió después de un año y se puso casco. Y esas cosas, bueno, ese caso fue accidental. No, fue un rodillazo, fue un rodillazo. Pero esos defensas que defendían en la cueva y defendían en la cueva, encabezazo, encabezazo. Y claro, hay algunos que están perfectos. Sobre todo para los defensores. Claro. Que son los que están en contacto. Claro, o sea, en contacto constante. Mira, el Patón Bausa. Defensor central, cabezazo a forro. No, y gran goleador de cabeza también. Daniel Pasarela. Eso se lo sabía. Yo le dije una foto de Pasarela que medía un metro setenta y seis. Y le saca, vuela un metro y medio, así, los que se están avisando en un partido contra Brasil. Impresionante el juego aéreo de Pasarela. Habló. Es preocupante. Después vamos a, porque ya he leído bastantes artículos. Hablando del Patón, José Guileo, que fue su asistente en el EU, habló ayer y dijo, la enfermedad lo aleja de la realidad. Estamos forzando a que recuerde, cambiaría todos los títulos por volver a conversar con él. No es el mismo. Se habla de homenaje. Sobre Pasarela. No, sobre el Patón Bausa. Campeón con la Liga de Quito. Bausa también es uno de los defensas más goleadores de la historia. Cambiaría el título de la Copa Libertadores o todo lo que ganamos por volver a hablar con él otra vez. Exacto. Vamos con Caja. Ahora, en el Perú, jugadores que han sido realmente reconocidos en la historia, no me topo con ninguno. Ahora entiendo, porque hace tiempo vi una... Bueno, vamos a hablar con la publicidad. Vamos a hablar con la publicidad mejor. A ver, yo quiero a mi país, por eso doy lo mejor de mí. Sí, valentía, esfuerzo y trabajo siempre con el apoyo de Caja Huancayo, la Caja del Perú. Yo me acuerdo hace un par de meses en el programa donde trabaja... Ya, cortamos la serie de grupo. Ruggeri decía algo muy importante. Ruggeri. No, escucha, escucha. Él decía algo que a mí me sorprendió. No le presté atención, pero ahora con lo que pasó con Bausa y Pasarela, ahora le presta atención. Porque él dijo, bueno, siempre el examen médico es importante, ¿no? Claro. Yo me reviso siempre el tema de la cabeza. Es importante. Los que hemos sido jugadores, revísense mucho la cabeza. Sí. Que se hagan esas pruebas neurológicas, ¿no? Y han hecho exámenes a 27.000 que jugaron al fútbol y 27.000 que no. Y creo que es 40% más de los que jugaron al fútbol. Bueno, estamos con... David Amador. David Amador. Bien parado. Y nos pone los grupos ahí en la pantalla. Claro. David, ¿qué tal, cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, un gusto también para mí desde Barcelona. Un abrazo muy grande a todos. Estaba preocupado ayer leyendo sobre esto de los cabezazos. Justamente estábamos hablando de esto, de los cabeceadores y estas enfermedades neurodegenerativas. Uno choca con Inglaterra y creo que quedan nueve nomás de la selección. Casi todos, Chalto, por ejemplo, muere de demencia. Es un tema que me imagino va preocupando cada vez más, ¿no? Ayer ya se conoce que en Estados Unidos todos los chicos a partir de los 12 años recién jugarán quizás protegidos, pero piensan subirlo hasta los 14. O sea, el tema va tomando cada vez más importancia, ¿no? En España, ¿cómo han tomado esa noticia? Bueno, la verdad es que aquí en las últimas horas tampoco se ha hablado mucho de esto. Sí que es cierto que hay un debate en los últimos años sobre, bueno, estos estudios que se van haciendo, de los golpes en la cabeza que son acumulativos y naturalmente en el devenir de los años pueden llegar a ocasionar esas lesiones neuronales porque realmente un futbolista que tenga una trayectoria larga pues acumula muchos balonazos en la cabeza y naturalmente eso no puede ser bueno. Pero sí que es cierto que puntualmente se ha hablado de eso, pero no ha tenido mucho más recorrido, la verdad. España no ha tenido... Es difícil también imaginarlo, ¿no? Claro, porque uno dice... En Argentina, por ejemplo, ahora sale el tema Pasarela, ¿no? Un histórico. También está el patón Bausa, Edgardo Bausa, que dirigió Canel Perú y fue campeón de la Copa Libertadores con Liga Deportiva, ¿no? José Luis Brown, autor de uno de los goles de la final del 86. Bilardo, que ya no reconoce a nadie, pero que todavía no sabe que se murió Maradona. O sea, en Argentina es donde se presentan la mayor cantidad de casos e Inglaterra también. Pero en España creo que no hay ningún jugador muy representativo o que haya sido histórico que padezca estos problemas, ¿no? No, de momento no. Lo que pasa es que, claro, como aún no son estudios definitivos, puede ser también, se habló en su momento, que naturalmente como hay más esperanza de vida, en general vivimos más años, pues cada vez más las enfermedades neurodegenerativas pues van a estar más presentes, ¿no? Porque vivimos más años. Lamentablemente, pues ya saben ustedes, ayer en el amistoso que jugó en Barcelona con el portero Juan Carlos Unzúes, que habló de la terrible enfermedad que es la ELA, prácticamente se llamó el TAMNO, ¿verdad? Y bueno, sí, hay que seguir estudiando. ELA es una de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Son nueve, creo, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad que ahora mismo, bueno, se va a hacer una ley en España para destinar más recursos a las enfermedades minoritarias y neurodegenerativas, porque claro, son terribles, ¿no? Y el drama es que no tienen cura, no tienen cura, ¿no? O sea, cada vez va degenerando, degenerando y cada vez más perdiendo más facultades hasta que te mueres. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina este, es preocupante, ¿no? Porque ya el chico que no cabecea hasta los 12 años, me parece que ese chico no va a ser un gran cabeceador, ¿no? Va a tener menos... No, me parece que... Sí, es verdad que los últimos años, si os fijáis también con estilos como los del Barcelona y, bueno, este fútbol más de toque, es verdad que ya no, el fútbol típico inglés, aquel que siempre habíamos visto de pequeños, centros al área, remates, pero símiles. Claro. Bueno, desde Hugo Sánchez, Batistuta, Santillana del Real Madrid, los grandes cabeceadores, ¿no? O Müller, Müller, por ejemplo, Müller en Alemania, creo que está con el mismo problema. No, sí, falleció también, ¿no? Falleció, falleció. Müller y Alzheimer fue. Sí, Alzheimer. Sí, Alzheimer. Murió hace pocos años. Claro. Hay que seguir, bueno, es lo que decimos siempre, en estas cosas hay que destinar la plata, ¿no? Donde toca, ¿no? Así es, hay que estudiar, hay que investigar, ¿no? No queda otra. Bueno, ¿qué te pareció el sorteo? ¿Qué te pareció el grupo de Barcelona que parece ser el grupo de la muerte, ¿no? Con el Inter y con el Bayern Múnich, nada menos. Sí, sí. Bueno, está claro que mucha suerte el Barcelona no ha tenido. Ya es una tradición en los últimos años. Es cierto que el Real Madrid parece que ha tenido un sorteo, como decían aquí, de Europa League, ¿no? Un sorteo bastante llano y parece a priori tranquilo. Pero claro, naturalmente el Barcelona pues tiene esos cocos, como llaman aquí, ¿no? No, como peligrosos. Sí. Claro, al Bayern de Múnich. Y al Liga. Solo hay que recordar las últimas tres goleadas que le ha implicido al Barcelona. Sí. El 2-8, las dos goleadas del año pasado. Y bueno, al Inter de Milán, siempre, por toda la historia que arrastra, ahora que ha recuperado a Lukaku, también con Lautaro. Sí. Es un equipo dificilísimo también. Claro. Entonces, por ahí estará la batalla, ¿no? Hay una mejoría en Barcelona indudable. ¿No? Desde que llegó Xavi y de alguna manera los refuerzos que han llegado, ya Xavi planificando la temporada, ¿no? Creo que estamos junto a una versión mejorada. Sobre todo que se ve... Sí, sí, sí. Sobre todo se ve como un patrón más definido. Volver a las esencias. Sí. A ese fútbol que, bueno, que el Barcelona llevó a la máxima expresión, no solo a nivel de club, donde ganó varias Copas de Europa con Leo Messi como abanderado, sino también trasladándolo en su momento a la selección española con el Mundial del 2010. Claro. Es retornar un poco a ese fútbol que dio éxitos. En los últimos años se había perdido el Norte y se había apostado por jugadores que no eran capaces de llevar ese tipo de fútbol y también por entrenadores que no creían tanto en él. Claro. Ronald Koeman es una leyenda, un histórico del Barcelona, es un dios para los aficionados en el sentido que siempre será eterno, pero él nunca ha sido un fanático de ese tipo de fútbol. Claro, claro. Claro, claro, claro. Él lo había reconocido muchas veces antes de llegar, ¿no? Más directo, ¿no? Más rapidez, más transiciones rápidas, como se dice ahora, y no tanta posición, ¿no? Sin embargo, Xavi es el paladar del hincha del Barcelona, ¿no? Yo creo que esté esperanzado, creo yo, hoy, el hincha de Barcelona. Creo yo que la diferencia con Bayern ya no es tan grande. Ya no es de 8-2. Y yo creo que el rival a eliminar es el Inter, ¿no? A ver, claro, ahora el Bayern de Múnich, sobre el paquete, naturalmente está a otro nivel. Sí. Sí que es cierto que Lewandowski ahora está en el Barcelona, pero claro, se han reforzado con Mané, que ya sabemos cómo se las gasta de su etapa en el Liverpool, y atrás, un delight de Leeds, perdón, que bueno, no triunfó en la Juventus, pero que naturalmente a todos nos demostró, pese a su juventud, pues su calidad tan grande, ¿no? Claro. Jugando en el Ajax y el Amsterdam. Pero sí, el Barcelona a priori, luego pasará lo que pase en el césped, no en el verde. Claro. Pero naturalmente parece que el Bayern está un peldaño por encima, y el Barcelona, pues claro, tiene que luchar seguramente por esa segunda posición contra el Inter, naturalmente. Si tú dirías, necesitas reforzar este puesto a Barcelona, ¿qué puesto elegirías y por ahí qué jugador te encantaría ver en ese puesto que para ti de repente le falta al Barcelona reforzar? Bueno, está claro que el lateral izquierdo, ya con Jordi Alba en el tramo final de su vida futbolística, pues genera muchas dudas, ¿no? Marcos Alonso puede ser un buen refuerzo, es claro, una cosa es lo que nos gustaría, pero otra cosa es lo que puede fichar el Barcelona, que ya se ha gastado muchísimo dinero vendiendo activos y patrimonio, cosa que le puede condicionar de cara al futuro, pero bueno, ahora el Barcelona está buscando gente que, bueno, Marcos Alonso por ejemplo es un lateral izquierdo que ha dado un gran rendimiento en el Chelsea, su padre, también ya lo conocen ustedes, el pichón, el mítico Marcos Alonso, que jugó en el Barcelona y en el Atlético. Muy atlético. Claro, Marcos Alonso, claro, claro, y además es muy fan del Barcelona él, porque no sé si nació, no recuerdo ahora si nació, creo que ya no nació en Barcelona, pero claro, cuando era pequeñito, su padre jugaba en el Barcelona y se hizo, pese a que es madrileño, pues se hizo del Barcelona. Y eso que tenía el abuelo, como ustedes recordarán, al gran Marquitos de la época de Ville Stéfano. Sí, claro, claro. Claro, o sea, es una saga, claro, es una saga que te garantiza éxitos, eso está claro, ¿no? O sea, un central, dirías tú. Dígame, perdón. Un central, diría usted entonces. ¿Un defensa central? Sí. O un este... No, yo la verdad, un lateral derecho sí que iría bien naturalmente, porque Gignodez no cuenta, no cuenta para Xavi, pero yo con la pareja de centrales, teniendo a Koundé, teniendo a Sergio Araujo, por ejemplo, Piqué, que también, bueno, pues ya está pensando en otras cosas, pero que bueno, que no ha jugado nada mal en la última temporada, en la Liga, claro, ya en la Champions, ya con el otro nivel, pues claro, Piqué sale en las fotos de todas las goleadas, pero en esta última temporada, claro, es que, claro, él está pensando en sus negocios y otras cosas, pero claro, en este Barça de desastre que teníamos, pues bueno, tampoco era el peor, la verdad. Ahora, Koundé, que proviene de Sevilla, tiene ese ADN Barcelona, ¿no? Sí. Un central que puede jugar de lateral, que tiene jerarquía, ¿no? Sale jugando bien. Yo creo que poca cosa más, es que tampoco se puede... Si llegara Bernardo Silva, pues perfecto, claro. Uy, eso hubiese sido un gran jale para Barcelona, creo. ¿No quedó claro que no venía? ¿No quedó claro ayer con las palabras de Guardiola y Xavi que no venía Bernardo Silva? ¿O hay la ilusión de que vuelva para el último día de fichajes? Yo creo que ahora no va a venir, es bastante imposible, porque no hay dinero, y eso es lo más, lo clarísimo que existe en el tema, ¿no? Claro. Si no es que se fuera de John. Sin dinero vemos los Mercedes nomás a través de la vitrina, ¿no? Yo veía, yo le decía a mis compañeros que para mí, Bernardo Silva parece que nació en la masía, ¿no? El tipo está hecho para jugar en el Barça por cómo entiende el juego, cómo reparte el balón, es increíble. Sí, bueno, es lo que decía ayer Xavi en la rueda de prensa, junto a Guardiola y junto a Juan Carlos Unzué, pues claro, que lo hace todo bien, ¿no? Es un gran jugador, pero a mí lo que me molesta y lo que me entristece es cómo el Barcelona ha estado manejando el tema de Frankie de Jong. Frankie de Jong siempre ha sido un gran profesional, siempre ha hecho lo que ha podido, ha jugado siempre en una posición desde que llegó a Barcelona, que no es la suya. Él juega donde se desarrolla bien jugando de Busquets, de Sergio Busquets. Claro, claro. Y lo ponían al costado de Busquets, ¿no? Claro. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Hasta Kuman lo puso de zaguero central alguna vez, creo, ¿ah? Lo puso también ahí. Sí, bueno, y Xavi. Sí, sí, Xavi en esa pretemporada lo ha puesto de central como diciéndole que tienes que ir, ¿no? Para ganar dinero, para hacer caja. ¿Y dónde queda Kisie entonces? Porque ficharon a Kisie. Y unas palabras, o tu opinión acerca de Busquets. Yo sé que es muy querido, muy respetado, debe ser el mejor volante de Marques de su generación para muchos. Pero ¿está para ser titular o está para ser suplente de Kisie, por ejemplo, que hizo un gran torneo con el Milan? Sí, hombre, es otro tipo de futbolista, claro, que sí es, bueno, ya lo conocen ustedes, mucho más físico. Yo, de verdad, yo apostaría por Frenkie de Jong y hacer ya directamente la transición, ¿no? La alta cirugía. Frenkie de Jong, claro. Y hay que saber cuándo uno ya, ya no puede jugarlo todo. Yo siempre lo digo, el Real Madrid lo hizo muy bien cuando fichó a todos esos jugadores, Kroos, Modric, que querían venir al Barcelona. Y el Barcelona no los fichó porque mantuvo a Iniesta, mantuvo a Xavi, bueno, Busquets ahora era mucho más joven, pero bueno, no hizo esa transición. En el momento. El Barcelona, imagínese, imagínese que ficha a Modric, a Kroos, incluso a Marco Asensio, que lo tenía también el Barcelona fichado, hubiera igual esas cinco Copas de Europa que ha ganado el Real Madrid, igual el Barcelona no hubiera ganado cinco, pero imagínese con Leo Messi y estos tipos, pues igual le gana tres o cuatro seguro, vaya. O sea, se dejaron cantar por el canto de la sirena, como se dice, y no supieron hacer el recambio en su momento, ¿no? Porque son jugadores de tal jerarquía, de tal peso, yo no me imagino sentando a Busquets. Hay ese problema, ¿no? Me imagino más sentando a Piqué que a Busquets. Esta es la cuarta temporada de Frenkie de Jong y desde que llegó era para que asuma el puesto de Busquets y en el camino le inventaron, no, un poquito más a la derecha, lo ponemos un poquito más a la izquierda, pero no como actor principal, sino como actor secundario y de Jong no ha podido explotar sus virtudes justamente por eso, porque él juega de lo mismo que de Busquets y es ahí donde brilló en el Ajax. Es un doble bujezo. Fíjense que a Xavi y a Iniesta les pasó un poco eso. Explotaron un poquito después. Claro. Bueno, Xavi estuvo a punto de irse al Milan. Iniesta tenía 22-23. En la final de París del 2006 no es titular. Juega a Bommel de inicio, el holandés. Y les costó, pero al final apostaron por ellos para hacer la transición y bueno, ya estamos hablando de una historia mayúscula del fútbol mundial, ¿no? Aunque. A veces, aunque duela, tiene que hacerse. Ahora, no sé si fue por el momento, por la emoción o por las circunstancias que Luis Enrique se deshizo en elogios hacia Pedri. Nunca he visto un jugador a esa edad con ese talento. Ni Iniesta, ni Xavi, ni Juá, ¿no? Me pareció bien emocionado. Quizás un poquito exagerado, pero sí estamos hablando de un grandísimo jugador, ¿no? Claro, es que si Pedri sigue así, podríamos hasta... Bueno, yo estoy copiando un compañero que fue uno de mis maestros que aún está en activo en el periodismo deportivo. Cuando lo vio, cuando lo vio y sus primeros partidos, ya lo vislumbró. Dijo, es que este chico, si sigue así, puede llegar a ser el mejor jugador español de la historia. ¿Por qué? Y es decir mucho. Claro, es que lo comparan con Xavi, ¿no? Iniesta y para muchos españoles, excepto para lo de Madrid, y Xavi es el mejor de la historia. Para muchos españoles, ojo. Sí, lo que pasa es que Pedri tiene cosas de Xavi, tiene cosas de Iniesta, tiene cosas de Laudrup, de Mijer Laudrup. Tiene cosas, incluso, se asociaba también el primer año con Messi, que parecía que hubieran jugado juntos siempre, y eso que tenía 17 años. Claro, tendríamos que irnos a los años 60 con el mítico gallego Luisito Suárez, por cierto, claro, estrella del Inter de Milán, cuando Barcelona lo traspasó al Inter en el mayor traspaso de la historia, claro, para ver a un jugador español que explotara de esa manera. Hay que recordar que Luisito Suárez es el único español con el Balón de Oro. Si sigue así Pedri, Raúl se quedó cerca, pero no lo consiguió. Gracias. Pedri es un monstruo. Gracias, muchas gracias David por la entrevista, y esperemos charlar pronto, y ojalá que Barcelona sea la gran sorpresa, eso es lo que quiero yo. Esperemos, esperemos que sí. Un abrazo grande y un placer siempre hablar con ustedes. Listo, gracias. Bueno. Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol que viene para ayudarnos contra esa infección, para las heriditas, o para un gran dolor. ¡Ale! Siempre te recomiendan que uses amigdazol. ¡Plus! Nueva amigdazol Plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. ¡Sí, mi amor! Confianza de siempre. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de exitosa. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento. Unámonos con fuerza al luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo, en el fondo del corazón. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Adelante, mi Perú. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, Escuela Abierta, con Carlos Cornejo. Hola amigos. ¿Ustedes saben que el programa que contribuye a la educación, que capacita y apoya las iniciativas educativas de manera libre y creativa, es Escuela Abierta? Porque la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. Escuela Abierta, todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, con el auspicio de la derrama magisterial, y por exitosa Perú. Hoy todo el Perú nos escucha, a través de sus 65 filiales, en Chiclayo, Guerra del Chingirito y la Marinera Norteña. Nos escuchan, en los 106.9 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción, es hacer periodismo, al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! El Perú nos escucha, a través de sus 65 filiales, en Chiclayo, Guerra del Chingirito y la Marinera Norteña. La temperatura en Lima, 17 grados, Chiclayo, 19, Cajamarca, 22 grados, 3 de la tarde, con 4 minutos. En estos momentos tenemos información en vivo desde San Isidro, con nuestra compañera Evelyn Guaire. Contigo Evelyn, buenas tardes. ¡Exitosa! Información en vivo, buenas tardes, Mariana. Desde la avenida Sebastián Ugarte y Moscoso, con el cruce de la avenida Alberto del Campo, donde al promediar la 1 y 50 de la tarde, se produjo en este edificio, que vemos en pantallas, un incendio código 1, que como podemos ver, está completamente calcinado, exactamente el tercer nivel de este edificio de seis pisos. Ahora, también como podemos apreciar, el tercer piso está completamente calcinado y las llamas alcanzaron incluso al cuarto y quinto nivel, afectando a los departamentos superiores. Sin embargo, ya a estas horas de la tarde, según información de los bomberos, que ya están a punto de retirarse, ya el incendio ha sido completamente controlado, sin embargo, todavía se está en trabajos de escombros. Y como podemos ver, en el suelo están las cosas que tuvieron que ser lanzadas del tercer piso para así poder evitar que este incendio pueda crecer más. Sin embargo, también, Mariana, hay que informar que a estas horas se descarta que haya alguna persona herida. Ha llegado también una ambulancia hasta este punto. Sin embargo, ya están por retirarse y lo que nos han comentado es que no hay ninguna persona herida y que las causas del siniestro aún no se saben, están en materia de investigación. Sin embargo, ya entonces podemos decir que este incendio código 1 ha sido completamente controlado. Esta es la información, entonces, que tenemos a estas horas de la tarde desde San Isidro. Información en vivo para sitios en Lima 95.5. Y el jefe de Estado, Pedro Castillo, indicó esta tarde que en su gobierno la educación no será un acto de discriminación, ya que se debe educar a niños y jóvenes que cuenten o no con los suficientes recursos económicos. Y por eso hemos venido acá, por el mandato del pueblo, por encargo del país, para que a partir de este gobierno la educación ya no sea un acto de discriminación. Que solamente se eduque el que tiene dinero. Si no, la educación tiene que ser un derecho constitucional. Acá todos tenemos derecho a la educación y todos tenemos derecho a la salud. Y vamos a ver pronto este hospital, señor teniente alcalde. Y para ampliar esta información, estamos conectados hasta Ancash con nuestra compañera Nadia Viera. Contigo, Nadia, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo desde Ancash. Nos encontramos en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en donde el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llegó a inaugurar el colegio número 88034 Pedro Ruiz Gallo. Al salir de esta inauguración, hubo gran contingencia policial que lo resguardó hasta llegar a su camioneta, por lo cual también el presidente no escuchó los reclamos de trabajadores del Ministerio Público y de fonavistas que estaban esperando su llegada. Informo para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Continuando en el ámbito regional, estamos conectados hasta Guaral con nuestro compañero Elvis González. Contigo Elvis, buenas tardes. Mariana, muy buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Guaral. Detienen a banda a los raqueteros de Norte Chico dedicados a robo de vehículos. La Policía Nacional capturó a cuatro sujetos que estarían involucrados en el robo de un auto moderno de un comerciante ocurrido en el sector de Palpas, de la provincia de Guaral. Según la víctima, el hecho ocurrió esta madrugada en circunstancias cuando se desplazaba a su vivienda y fue interceptado por cuatro sujetos, entre ellos dos de nacionalidad venezolana, quienes provisto de arma de fuego le robaron su vehículo. Tras la denuncia, los agentes policiales aplicaron el plan cerco para capturar a la altura de la institución educativa Andrés de los Reyes. Ellos fueron identificados como Roger Azabache Chumbes, Diego Perry Saavedra y los dos de nacionalidad venezolana, Rubén Orellana Gamarra y Edison Morales Abreu. Los implicados intentaron negar su responsabilidad, sin embargo, serán procesados por el delito contra el patrimonio en modalidad robo agravado. Asimismo, estos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Guaral para las investigaciones correspondientes. Para Exitosa Perú, informó Elvi González en Guaral 96.9, Exitosa la voz de los que no tienen voz. Tres de la tarde con nueve minutos, estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Exitosa Deportes. Exitosa Deportes Exitosa Deportes No, ya, imagínate cuántos álbumes de Panini se hubiesen vendido con Perú en algún diálogo. ¿Cinco veces más o no? Para empezar, Jan hubiese pedido permiso un día de la semana para ir a comprar el álbum de La Tapa Dura. ¿Cómo no va a haber? Yo nunca he sido un devoto. Pero cuando está Perú es ahí sí. Siempre veía a mis compañeros cambiar figuritas. Pero cuando está Perú, sí, la gente huele loca para Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, pero está Perú, algo extraño. Ya, 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 ya. Puta, oye, vos tienes como 300 figuritas. Ya regálame una que... Lo que pasa es que... Una repetida que la tienes cinco veces. Eso adquiere valor con el paso del tiempo. Que ves la locura. Habla. Adquiere valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, no te gustaría ver... Nunca en mi vida... Ya. No te gustaría ver en estos momentos llegar a tu casa y destapar el álbum Panini de España 82 y ver la ficha de los jugadores, cómo estaban compuestos los equipos. Yo, más que un tema de figuritas... Sí, sí, pero no por la selección peruana, sino por el resto de las selecciones, porque ya sabes la selección peruana que ya he visto. Para los periodistas es como un archivo de Mundial. Claro, 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 claro. De caras, de caras, ¿no? Claro, de datos, de caras, de qué equipos jugaban en ese tiempo. Bueno, vamos con Amidazol. Vamos con Amidazol. Sabías que hay un nuevo Amidazol, que también es antibiótico. Sí, señor. Sí, mi amor. Nuevo Amidazol Plus en comprimidos para chupar con tirotricina, alivio de la carraspera, dieta, dolor por heridas, lesiones, también infecciones en la boca y garganta. Amidazol Plus para infecciones y para mejorar la boca y garganta. Lo mejor, laboratorio, farmacéuticos, Marcos, confianza de siempre. Vamos a tratar de hablar con Ramón, con mi tío Ramón. ¿Desde Punta Hermosa? Claro, pero todavía está manejando, ¿no? Un compañero también. Está manejando. Chito de la Torre. El tío va forrado, ¿no? En su meche va forrado. Está por el peaje de Villa. Bueno, jugó con Pelé. ¿Está controlando o no está controlando la velocidad? ¿Qué cosa? ¿En la Panamericana? ¿En la Panamericana? ¿En la Costa Verde? Mira, ¿qué más? ¿Jugó con Pelé? ¿En la Panamericana? ¿En la Panamericana? ¿En la Panamericana? Hay un fotógrafo muy famoso japonés que tiene unas imágenes increíbles y hay una foto donde aparece Ramón con Maradona en una fiesta. Claro, de mi amigo, ¿no? Era muy cercano. Cuando venía a Lima, muy cercano a Menotti y también a Maradona. Sí. Claro. Y Pate Pelé. Pate Pelé, claro. Pate Pelé, ¿no? Para que lo puteen esa Pelé, mano. ¿Quién lo ha puteado Pelé? Creo que Ramón Mifle y su papá. Y era bravo Pelé cuando jugaba. Cuentan todos los futbolitos que te pegaban. Si le pegabas, te respondía peor. Era una época donde se pegaba demasiado, demasiado. Para que no lo quiebren, a veces a él también le tocó quebrar a otros jugadores. Porque lo iban a quebrar siempre, ¿no? Por eso en el 6-2. No, lo sacan afuera. Por eso en el 6-2. En el 6-2 fue el 6-6, peor. Claro, Babá y Garrincha 6-2, ¿no? Son los más resaltantes. En el 66 es patético. Claro. Los sacan cargados prácticamente. Les fueron a los podidos nomás de frente. Fueron a darle, pero era re contra, macho. El pata iba a todas, te la respondía a todas. La colección de camisetas de Ramón Mifle debe ser un lujo, ¿no? Debe ser algo maravilloso. No sé, porque hay jugadores que... Tiene la de Pelé, Gonzalo. Hay jugadores que a Chile les gusta, ¿no? Tiene la de Pelé. Tiene la de Pelé. Me imagino. Tiene la foto, él es joven, de espaldas, mirando la cámara, con la 10 de Pelé. Le cambió Pelé a la 10 de 70. Dice que se pegó a él durante el partido de los últimos 5 minutos. Yo le llevé la foto donde salía con Beckenbauer y con Pelé. Y me dijo, Ramón, le digo, ¿por qué te pusiste el medio? Para que no corte la foto. Claro, claro. Qué buena salida, buena salida. Para que no corte la foto. Y muy criollo también, muy vivo también, muy criollo también. Mucha calle también, claro. Mucho mundo. No, la persona fue extraordinaria cuando trabajábamos juntos. Este, bueno, el aire acondicionado, o sea, sufrí un poco de rabo. ¡El pingüino, pingüino! Baja ese aire, decía. Iba con un sobretodo grande, negro, igual, tenía frío. Este, bueno, creo que él sí ha gozado a Chito de la Torre. A ver, acá dicen la información, ¿no? Sigamos con los grupos, Pe. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que... No hemos desarrollado todos los grupos. No hemos desarrollado. Hay un montón para comentar. Lo que pasa es que queda... Bueno, tengo una admiración tremenda por Lothar Matau. Sí, jugadoras. Tremenda, porque ese es el jugador... Bueno, de esa época jugaba de libre, de volante de marca, mixto, arriba. Yo creo que de volante es uno de los... Claro, ¿no? Uno de los primeros que ya ha habido, Alfredo Di Stefano, ¿no? Y tantos jugadores, pero este Lothar Matau se le da noche y se corría a la cancha. El mejor rival de Marahona, ¿no? Como dijo Marahona, el mejor rival que tuve, Lothar Matau. Lo que hizo llevar a Nápoles, dijo que no. Me quiero ir al Inter mejor. Ahí está, Lothar Matau. Ha donado la camiseta de Marahona en la final. La donado. La donado. En la final. Marca Lecon. Para Argentina, ahí está la 10 de Marahona en la final. Ya la tienen los argentinos, entonces. Sí, ya la tienen. Se recuperó la camiseta que usó Diego Marahona en la final del 86. Y que la usó y se la dio a Matau. Según cuenta la información de ESPN Argentina, sí, se la dio a Matau. Pero qué buen gesto de Matau, ¿no? No, pues esa camiseta de Baldo la habrá donado, me imagino, ¿no? Creo que tiene un... Creo que está tranquilo, pues si estuviese medio misionero, se la vende. Creo que tiene un cariño más grande de Argentina por la del 86 con Inglaterra. Claro. Definitivamente. Esa azul... Esa fueron que comprar a... Por supuesto. La mandaron a comprar al mercado, ¿no? Claro, la regaló Maradona y bueno, nunca la lavó el... Dicen que trajeron las camisetas del mercado, del mercadillo que había en polos azules que había ahí. Y Vilar lo dijo, no, esta no, muy ancha, muy ancha. Y lo mandó de nuevo a comprar. Y ahí le surcían los escudos. Mira. ¿No? Una camiseta con huequitos, ¿no? Era época... Claro, la tela tenía... Exitosa. Es el dry feed de la época, ¿no? Huequitos. Claro. Huequitos notorios, ¿ah? Mira, grandes. Decidí obsequiar esta camiseta a Marcelo y al pueblo argentino. Ahora, es un celeste... También está desgastado, obviamente, ¿no? El tiempo... Marcelo es el coleccionista que le pide la camiseta, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? No, tuvieron que coser los escudos, estaban chuecos, ¿no? O sea, le faltó un juego más. Le faltó un juego más. No sé por qué Argentina llegó en ese estado de pobreza, ese mundial, ¿no? O sea, donde lo metieron a concentrar, era un desastre, una mierda. O sea, este... Milardo dormía en el suelo. En un colchón. Yo creo que era un mensaje. ¿De qué? De acá se viene por la deuda, no por la plata. Acá se viene a ganar, espíritu amateur. Sí, dormía en un cuarto. Acá es un privilegio. Hay que sufrir para ganar. Y que Milardo entraba en cualquier momento a ver qué pasaba. Era un roico, pero... Pero lo contó Valdano en la nota que pusiste. O sea, quería transmitir ese amateurismo para dejar todo en la cancha. Claro, pero él hablaba de que Benotti fue la otra cara. Claro, claro. Que ya le dio prestigio a la selección. Claro, claro. Y me cansé de sacarle las etiquetas y ponerme ropa nueva. Pero bueno, ahí estábamos con la fase de grupo entonces. Ahí está Maradona. Ahí está el gran Lothar Matau. Lothar Matau, de pie, por favor, con Lothar Matau. Jugaba de todo. Tenía gol. Marca, pase gol. Pase gol. Pase gol de derecha. Hay unos goles de volea de zurda, Dios mío. Termina jugando el Lídero. Claro, un crack, un crack. Un crack, un crack. Este... Bueno, hacemos que... Ya, pásale el grupo. Pásale el grupo de la Champions League, a ver, ya. A ver, a ver. Pero, ¿qué es lo... Ahí está. Ahí está, Ajax. En orden, a ver, en orden, a ver. Grupo A. Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Yo me animaría por Liverpool y Ajax. Yo me animo por Liverpool y Napoli. Bueno, arranco... Aunque el Napoli anda bien, ¿ah? Sí, arranco un nuevo proyecto en el Ajax. Ya no está Eric Tedag, después de mucho tiempo. Y es probable que pierda a Anthony, que es uno de sus jugadores más desequilibrantes. Pero es un equipo que se sabe renovar. Claro. Tiene a Tuzantadich. En eso de ir fogueando, ir vendiendo, creo que es uno de los mejores equipos del mundo. En ese aspecto. No, y es un equipo que trabaja muy bien en canteras. O sea, las escuelas de chiquillos que tiene y que traen de todo el mundo, es espectacular. Es espectacular. Tiene al mexicano Álvarez, también, que llegó de la América de México. Ya, el grupo B... Y luego llega aquí, no ocupar su lugar. Yo lo veo tranquilo ahí al Cholo Simeone. Claro, con la plata que tiene el Cholo Simeone. Ya prácticamente puede comprar a quien quiere. Con Cristiano. Porto, Atlético, Leverkusen y Brujas. Sería lindo que juegue Cristiano en el Atlético de Guatemala. Hay que aguardar al último día. No, sería una locura. Hay que aguardar al último día. Y lo puede hacer, además. Hay la plata para hacerlo. Ese es un club de chinos. Es un club de chinos. No, además, dentro de las opciones, de las poquitas opciones que tiene Cristiano, está Chelsea, Dortmund y Atlético de Madrid. Y el más pudiente es el Atlético de Madrid. O sea, Matau le da la contra. No, que pueda... No, no creo. Que pueda volver al Sporting de Lisboa que está en el grupo D. Sí. Sí, pero quiero que quiere... Pero... Ahí sí tendría que ser... Pero más posibilidades de llegar a por lo menos a una semifinal. Sería bacán siempre en cualquier equipo. La tiene un Atlético de Madrid. Sería bacán ver a Cristiano en cualquier equipo. ¿No? Pero es uno que pueda pelear la chanta. Claro, claro. El Sporting de Lisboa no creo que la peleen. Claro, el Atlético yo creo que sí. Un poco más, claro que sí, ¿no? ¿No? Grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen, Brujas. Ya cerraron el libro de pases en el Atlético de Madrid. No va más, Cristiano. Dice JPT. Bueno, después está el baile de Leverkusen que no ha arrancado bien el torneo. Tres derrotas con Gerardo Cevane como entrenador. Está Piero Incapié, Charles Aránguiz. Pero no es un buen inicio de temporada para el equipo alemán. No. Bueno, Brujas siempre tiene jugadores interesantes, jóvenes. Hace algunos buenos partidos. Arrancó con el PSG, ¿te acuerdas la Champions anterior? Sí, empataron, ¿no? Y se bajó a todos los apostadores. Sí. Pero creo que este grupo está hecho para el Atlético de Madrid y después entre el Leverkusen y el Porto van a luchar, ¿no? A ver, Bayern. Sigue con seis aos, ¿no? En el Porto. A ver, retrocedemos con seis aos. Todos regresamos al B, al B, al B. A ver, a ver, regresamos a la primera, a la primera. Claro, claro, a la primera, ¿no? A la primera plantilla. El Porto ha arrancado muy bien el torneo, la primera liga. Barça, Inter, Victoria Plissen. Porto, ¿ah? Ya, yo diría el Leverkusen. O Leverkusen. Ahí está. Mira, Bayern, si bien es cierto ha entrado bien Mané, según nueve, lo tiene Barcelona. Igual creo que por poco, para mí, Bayern-Barça. Bayern-Barça, pues. En el Porto está Mateo Subir. Ahí yo creo que se van a sacar los ojos, el Inter y el Barcelona. Ojo que es un buen equipo el Porto, porque tiene a Pepe Central. Ah, ya, estás hablando del B, del B. Sí, sí, tiene a Pepe Central, juega a Joao Mario, está a Evanilson, un brasileño. Por eso te digo, yo pongo al Porto. Y a Mateo Zuribe, que es un futbolista que estuvo hace poco en el Brasileirao. Claro. En Flamengo, o sea, y los equipos de consejizados siempre son complicados. Mateo Zuribe es para el que estuvo en el América de México. Ya, y el Bayern, este, con Nagelsmann, debería tener una mejor temporada. No, tiene un equipazo. Creo que era muy joven y muy nuevo para la primera edición, ¿no? Se fue eliminado, ¿no? Por el Villarreal. Sí, en un golpe histórico de Champions. Histórico. Pero ha recuperado a Alfonso Davies, que está jugando muy bien. Tiene un cuadrazo. Tiene a Pavard, después las opciones en el medio con Kimmich. Para que el Bayern se dé el lujo de prescindir de Lewandowski. Claro, bueno, tiene Samané. ¿No? Y trajo a Mané. No, no quiso que se vaya, pero al final el jugador ya pidió irse, ¿no? Pero no quería dejarlo ir. Ahora, Barça-Bayern va a estar más peleado que antes. Antes, ¿no? Es exitosa. El 5-0. Sí, no, de hecho. No, no, va a estar muy peleado, va a estar muy peleado. Pero bueno, Bayern-Barça. Lo que pasa es que últimamente... El 8-2 te viene a la memoria del toque, ¿no? Claro. Le ha quedado muy grande el fútbol europeo a Barcelona en los últimos años. Es imposible para el Barcelona ganarle al Bayern. De local el Barça al Bayern, yo creo que podría ser que el Barça le gane de local. Yo creo que no. Ahora, el Bayern en Alemania ante el Barça, para mí gana el Bayern. Claro, yo creo que el Bayern va a ser puntero tranquilo. Tranquilo no creo, ¿ah? No creo, no creo. No, o sea, va a ser puntero. Y el Inter y Barcelona van a estar llegando con 8-9, creo yo, a la última fecha. Ahí está. Y Victoria Plesek ese no... No, no pasa nada, ¿no? Bueno. Vamos con el Inter, pero antes... ¡Penetro Forte! En vez de Victoria Plesek vamos con Penetro Forte. Penetro Forte no solo sigue para los que practican deportes, sino también para toda la gente que chambea día a día y se saca la mugre hasta altas horas para llevar el billete a casa. Taxistas, carretilleros, agricultores, ingenieros, panaderos, nuestros amigos que siempre están en sintonía, escuchando desde la chamba. Usa Penetro Forte para dolores musculares, dolores de espalda, esguinces, calambres y artritis. Recuerda que Penetro Forte es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Estoy viendo acá un patio de tenis que está jugando Coyarini. Coyarini que era, vino a jugar torneo de menores, jugó en la categoría de 18 años y ya se fue para Argentina y tomó la nacionalidad argentina y dejó la estadounidense. Y la noticia de hoy es que no le, Jokovic no juega el US Open. Gran noticia para Nadal, gran noticia para Nadal. Bueno, este... Volvemos a los grupos. Claro, vamos a los grupos. Y nos faltó el Inter, ¿no? El Inter que... El Inter que, bueno, ahora con Lukaku se refuerza. Claro, vuelven a duplas. Esa dupla es tremenda, ¿no? Lautaro, Lukaku, Nicolò Varela. Ahora sí es el Inter de Oscar Paz. Proso, Vizcaranoglu. Bueno, Inzaghi le ha dado a este equipo una idea, una identidad. ¿Quién quiero que gane? Sí. Si estaba Messi, Barcelona. Pero en Inter tampoco iba a estar Arturo Vidal. Casi igual que mi hijo. Más hincha de Messi que de Barcelona. Más o menos. Está... Es la verdad, ¿qué quieres que te diga? Lo sigue 50-50. Es la verdad. Pero hay un cariño. Soliana ha agarrado un cariño. O sea, él le ha agarrado un cariño a Barcelona por Messi. Sin duda. Además porque tocó a los hinchas de Barcelona vivir una época que parecía que el equipo ya no tenía rumbo. Que no había perdido la brújula, el mapa. Que no la imaginaba. Se rompió la dirección. Olvídate. Nadie imaginaba esto. Pero ha comprado calidad y ha dado un salto importante en ataque con Lewandowski. Y después depende del buen humor de Dembélé, ¿no? Que en estas noches europeas esté fino, bien. Ahí me encanta, su jugador. Que duerma temprano. Que duerma temprano. Que esté contento. Que no tome Coca-Cola. Que no coma dulces. El tipo le... No es que salga de noche. No es que tome Dembélé. Es muy desordenado. Pero es desordenado en su alimentación. En su descanso. Se acuesta muy tarde. ¿Qué hacemos con Dembélé? Le dijeron a Piqué en una entrevista. Bueno, es que Dembélé no sale de noche. No toma, no fuma. Pero el tema es que se queda dormido. Juega mucho rato videojuegos. Y además... Come muchos dulces. Es el problema. O sea... Alguien de su entorno... Llega tarde y dicen... Y uno piensa que fue porque se fue de fiesta. No, se me quedó dormido. Se me quedó dormido. Se me quedó sano. No sabemos qué va a pasar con él. No, y una persona de su entorno contó que la señora que cocina en su casa ya estaba harta, molesta, porque todo lo que preparaba no lo comía. La dieta, todo lo que tiene que ver con el plan de alimentación. No, terminaba comiendo golosinas y cositas que no son apropiadas para un deportista. Era un jugador con un talento increíble. Sí. ¿No? ¿Le ha pasado a quién comparaban el talento de Dembélé con quién? No, hicieron una... Hicieron una... Ah, un jugador le preguntan. Como una nota en el Bayern estaban Coman, Gnabry y Thomas Müller. Y Müller le preguntan en un... Son videos que hacen en los clubes. Thomas Müller. Müller le pregunta a Gnabry. ¿Mbappé o... O Dembélé? Dembélé. Y bueno, Gnabry dice... Dembélé. ¿Y todos? ¿Qué? Dembélé. Por encima de Mbappé. Sí, y todo el mundo. Yo también me dije, ¿qué pasó con el Nabry? ¿No ha dormido, ha salido de fiesta? Dije yo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer Dembélé más que Mbappé? No, Mbappé es mucho más. Es más talentoso. Nada más voy a decir eso. El tema es la cabeza, dicen. Y acá Mbappé es muy fuerte. El tipo lo pone San Juan por derecha y parece hecho perfecto para... De la derecha, lo pone por izquierda y parece... No, sí, sale para... Te engancha para cualquier lado y te pega con las dos piernas. Y tiene una potencia impresionante. No, y tiene buen remate con el sur de la derecha. Y colocada y fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí creo que Francia ha perdido una estrella. Lo que pasa es que el de la cabeza es un tipo un poco relajado. Y después atrás pasa por el rendimiento de Koundé. ¿Quién tal es Koundé? Es un muy buen central. Es cierto que no cumple con la estatura promedio. Igual como en el Centro Martínez. Exacto. Pero es un futbolista de buena técnica. Es rápido en los cruces. Mejor que un titio. Mejor que un... Re-contra mejor que un titio. Un titio también te puede decir, bueno, está bien. Está bien, pues, hermano. Indiscutible el titular. No, pues, pero buenos partidos. Pero eso no te puede cambiar la opinión. Era medio precario, pero... Pero después se relajó otro también relajado. En algún momento la FIFA le dio el Balón de Oro a Fabio Cannavaro. Mucha lesión muscular. En el Barça también no jugó. Sí, pero Koundé es un muy buen jugador. En el Sevilla le hizo muy bien, claro. Claro, con Diego Carlos atrás. No, también desmantelaron a Calcevilla ya en la zona defensiva. Anda mal. Bueno, a ver, ¿qué más? Siguiente. Ya repareció este... Este grupo me gusta. Y al Sufati, ¿no? Porque el Frankfurt de local... Y Barán ya repareció, ¿no? Sí. Sí, ya jugó. Ya jugó. Jugó con Isidro Martín ante Liverpool. Arrancando la semana, Arlea. Mira, este grupo me gusta. Frankfurt de local va a ser duro. Igual Tottenham, igual Marsella. Igual también Sporting de Lisboa. No son gigantes. A ver. Fue el europeo, pero va a estar libre este grupo. Le ha tocado un buen grupo al Tottenham. Sí, claro. Y Marsella. Marsella también es bravo de local. Y Sporting. Y Frankfurt. También ahí está. Yo creo que fijo ahí, creo que es el... Tottenham. Tottenham así es fijazo. Y de ahí, no sé. Al luchar, Marsella... Marsella tiene una buena oportunidad. O Frankfurt. Esportes de Lisboa, ¿no? Al Sporting lo veo un poquito más abajo. ¿No? Aunque también es un equipo vendedor. Bueno. Siguiente. A ver. Está Lucas Salario, ¿no? Mira, a ver. Volvió en el Frankfurt, perdón. Volvió este equipo histórico, ¿no? Acompañado de títulos. Claro. Hay mucha historia, ¿no? Ganó la Serie A, ¿no? Ganó la Serie A. El Milan con el Chelsea va a estar bueno. El Milan. Sí, va a estar muy parejo. Este es un duelo, Jan, de hace 12, 13 años. Claro, va a estar muy parejo para mí. Equipos que eran candidatos, protagonistas, dominaban sus ligas. Candidatazo, ¿no? Sí. Es un duelo old school, Jan. Sí, sí. Ah, de PlayStation 2. Yo creo que va a gastar por encima del Dinamo y el Salud. Bueno, vamos también con Caja Huancayo. Yo quiero mi país, por eso doy lo mejor de mí. Valentí, esfuerzo y trabajo siempre con el apoyo de Caja Huancayo, la caja del Perú. Sí, tremendo duelo también ahí Chelsea contra Milan, porque Milan, bueno, quiere obviamente recuperar esa categoría europea que siempre tuvo, ¿no? Ganó la Liga Italiana al menos después de tiempo y ahora va por todo en la Champions League. Ahora, una Champions muy pareja porque no tenemos al supercandidato, ¿no? Pausa, pausa, que se pongan los audífonos, el chato dice, el chato no se pongan los audífonos, pausa. Todos somos chatos. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos te sudamos la camiseta, porque el día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Penetro Forte, alivia el dolor de espaldas, estinces, monedones y artritis. Penetro Forte, para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Laboratorios farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Desde el 14 de julio, emocionate con nosotros. American Circus, el circo más grande de Latinoamérica. Se vuelve encender en nuestro país. American Circus, el escenario que reúne a los mejores artistas del mundo. Penal Explanada, Joy Sur, Jockey Club del Perú. Funciones todos los días, del 14 de julio al 30 de agosto. ¿Estás listo para sorprenderte con el show más espectacular? Te esperamos. American Circus Llegó el fabuloso Kit Balonil más vendido. Ahora más completo, más rápido, más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros Sex con Juan Narpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo. Y The Pros Sex te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta 1 hora con The Pros Sex Acción Inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El Kit Balonil Próstata Saludable Máxima Potencia Sexual y Larga Duración completamente garantizados. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Pague uno, lleve tres. Sí, pague uno, lleve tres. Se agota rápido, stock limitado. En el mes del niño, pensamos en su futuro más que nunca. Agenda tu visita gratis y aprovecha nuestras ofertas. Adquiere un lote en preventa, sin inicial y sin intereses a Un Paso de Asia. Desde 160 metros cuadrados, pagando tan solo 1,599 soles mensuales. Ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Comunícate al WhatsApp de Exitosa, 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa, Perú. Simplemente se está descubriendo la verdad. Cero, así es. Grande descuento de camiones FAO y San Bartolomé, camiones Tiger, furgón y baranda, a un superprecio, Yochi, de 2 a 6 toneladas y media de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Escucha, 17.990 dólares. Comunícate con nuestros asesores al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. Es increíble. Y también vamos con The Ocran Ternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítenos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. The Ocran Ternos. A tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búsquenos en todas las redes sociales como The Ocran. The Ocran. Mira, mira, mira la temperatura que pone Ocarpa. No, no, así estaba. 30 grados. ¿Por qué no pones 30? Gonzalo, un dictador con el aire acondicionado. Es un dictador. Estamos sufriendo con la garganta. Es una mierda con la garganta. Nada, nada. Es un rebelde. Ahí está Ramón. Aire acondicionado, hermano. Te va a defender. Ramón, ¿cómo estás? Ramón, ayúdame, por favor. Un gusto, Ramoncito. ¿Cómo te va? Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien, Ramón. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Estamos acá. Qué gusto escucharte con pena, con tristeza. Ah, sí, pues. ¿No? Tú tenías una relación entrañable con él, ¿no? Recontra entrañable. Hace dos días fui con Pedro González. Él, quiero agradecerle públicamente al doctor Tejada. Sí. Alcalde de San Borja. Sí. Que lo cogió en una clínica. Cuando cerraron las puertas de todas partes. Cuando salió de la clínica de Javier Prado. Increíble. Nos cerraron las puertas. No nos atendieron. Los clubes no contestaban. Qué increíble, ¿no? ¿Cristal no se puso las pilas? ¿Cristal no respondió? Nada que ver. Nada que ver. Más frío que una refrigeradora. Sí. ¿Cómo se llama? Y fuimos a pedirle al doctor Tejada. El doctor Tejada le dio un albergue para una casa de reposo. Ya. Lo que ha pasado los últimos meses. No tenía dónde vivir. No tenía dónde ir. Sus hijas que viven en Estados Unidos habían agotado todos sus recursos. Ah, su madre. Un muchacho que es íntimo mío del Pipo Guerra, coronel de la policía. Sí, sí. Pedro González y yo hemos estado batallando. Bien, Rafa. Siempre con ese corazón inmenso. Antes de ayer. ¿Puede que ver? Hace dos días. Sí. Hace dos días conseguimos... ¿Qué? Existente. Por un mes para que le den el oxígeno que necesitaban. Y... Gracias al alcalde de Ate. Sí. Y al general Félix. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Le dio COVID o qué? No. No, no, no. Sino que tuvo una infección. Comenzó con una infección. Al... Se le metió un virus. A la vista. A la vista, vaya. Y ahí perdió la vista. Se le complicó la vista, el cerebro. No. Y después le llevó los pulmones. De pulmonía, al final. Sí, al final ha sido como... Terrible, terrible. Qué pena. Estoy decepcionado. Lógico. Con toda la... No, o sea, es que es increíble la falta de memoria. Ni cristal. Por favor, Gonzalo. Qué inhumano. Él es un ícono. Él es un ícono. Él es un ícono de Sporting Cristal. Así es. Pero esta gente nueva que entra no sabe un pincho, pues, en la historia de Cristal. Les interesa un carajo gastar un sol en un jugador que ha sido ídolo. No, no, no quiero, no quiero enfermar. No, es que es verdad. Las cosas hay que decirlas. No contestan los teléfonos. Respeta, respeta a los... ¿Qué? ¿Cuánto se van a gastar? Ah. O sea... La falta de identidad. Donde estos tipos no se dan cuenta que es que la identidad la dan los jugadores históricos. ¿No? Orlando La Torre se formó en el Sporting Cristal. Se formó. Yo subía por Sporting Cristal. Claro, claro, claro. Estaban en la selección y no contestaban el teléfono. O sea, más Cristal que este no hay. Más Cristal que este no hay. No hay. No hay. No hay. Y no... Por eso estoy decepcionado. Me imagino, Ramón, me imagino. Me imagino. Pero bueno, yo creo que al final tienes que estar tranquilo porque hiciste por tu amigo bastante. No, pero no sabes. Me quibro hablando de este tema. Lógico, lógico. Porque, o sea, no encuentran la respuesta que debería haber. Y eso indigna. No, eso jode. Al final te da pena. Se jactan de ayudar. Así es. No puede ser. No puede ser. No sé qué. Dios me perdone. No, aparte... El mundo da vueltas. El mundo da vueltas. Y aparte, hubo un jugador que pasó por la selección también, ¿no? Un seleccionado peruano. Tengo que reconocer... ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Tengo que reconocer que... Que... Este... Lozano. Sí. Lozano respondió. Ya. Lozano respondió con una buena cantidad de dólares. Bueno, está bien. Muy bien. Buen acto, buen acto. Un tremendo gesto de... Un tremendo gesto de Lozano. Muy bien. Pero los que tenían que ayudar... Pero lógico. No van a ayudar. En el club. No van a ayudar. En el club. Ni contestaron el teléfono. Seguramente, Rafa, ¿qué pasó? No contestaron. No contestaron el teléfono. ¿No? Ignoraron completamente. O sea, para ellos no existe la historia del club. No, no hay historia. Ah, su historia comienza de que son propietarios. No sé si son... No sé, yo no sé si... No quiero ni pensar. Yo no sé si... No merecen. Yo no sé si es ignorancia o falta de corazón. No, porque un jugador como Orlando La Torre tendría que haber recibido vitaliciamente una plata por todo lo que le dio Cristal. Y ha muerto en la miseria. Ha muerto muy mal. Con 40 kilos de peso. Guay. Olvidado completamente. Por eso agradezco públicamente al doctor Tejada y públicamente a Pipo Guerra, un coronel de la policía que era su hermano. Pedro González, Pedro González, atrás todos los días, hace dos días, hemos conseguido con un general de la policía el oxígeno que necesitaba. Ya. Un día duraba eso. Un día duró. Ya llegó, ya llegó demasiado. O sea, ha estado... ¿Dónde estaba? ¿En tu casa? O sea, está... Estaba, estaba una... ¿En un sitio de reposo? Una casa de reposo. Que tiene el municipio de San Borja. Ah, y eso fue gracias a Alberto Tejada. A Tejada, Alberto, un señor de señores. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. No, sin duda, sin duda, un tipazo. Porque realmente tenían la obligación de apoyarlos. ¿Cómo lo llegas a conocer tú a Orlando La Torre, Ramón? Bueno, toda la vida. Cuando salgo yo en Centroqueño, juego contra Cristal. Sí. Y desde mi llegada a Cristal, con un ícono, un guerrero, valiente. Fuerte, ¿no? Gran compañero, gran compañero, solidario. Sí. Ayudando a todos. Un tipo... Un tipo recio, un tipo con huevos, un tipo que no aflojaba nunca, ¿no? Defendiendo, defendiendo al club con toda su alma. Con toda su alma. Y... Yo también, yo también, yo también. Te juro, me indigna, me indigna, me indigna. De verdad que me indigna. Yo también, yo estoy desercionado completamente. Me quiebro, me quiebro porque tengo sentimientos. Me imagino, Ramón, me imagino. Y Ramón, ¿cómo fue la historia de esa guerra campal que se da en Brasil cuando juega el amistoso Perú contra Brasil? Este... Y Yerso le rompe la pierna a Chito de la Torre, ¿no? No le llega a romper la pierna. Ah, no le llega a romper la pierna. Le hace un foul descalificado. Le hace un foul, una plancha, una plancha en el... En la canilla, lo deja mal. Ya. Lo deja mal. Entonces, esa es una de las razones por qué D.I. comienza a dudar en publicarlo en el equipo titular en el Mundial. Era titular indiscutible, ¿no? Sí, titular. Él con Chupitás hicieron una dupla maravillosa. La eliminatoria en el 69, la Juan Chupitás y él, ¿no? Sí. Claro. Una dupla impasable. Impasable, ¿no? Impasable. Dos caudillos tremendos. Sí. Dos caudillos tremendos. Y este iba al frente con todo, ¿no? Morrable, morrable lo quise. Y iba al frente, ¿no? Tú tienes imágenes, tú tienes imágenes de esa, o sea, te acuerdas de esa bronca con Brasil, cómo fue, qué fue lo que pasó, por qué se inició. Y bueno, lo planchó. Ah, lo planchó. Íbamos ganando 2 a 0. Ah, ya. O por el año que le bailó. Sí. Estaban picones los brasileños. Estaban picones y viene esa plancha que... Descalificador. Se paraliza el partido como 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Y salimos, salimos porque... Y ahí viene la bronca con el foul. Ahí viene la bronca. O sea, es la reacción del equipo peruano por esa falta. Por esa falta viene Pedro González, le hace... Lo agarra Gerson. Ya. Lo encara y todo, y viene todo el lío. Y viene todo el lío. Se hace una batalla campada. Todos entraron ahí, ¿no? O sea, fue de la bronca donde se ve a más jugadores, creo, luchando. Sí, la torre era un caudillo en ese sentido. Lo mismo pasó con Boca Juniors. Boca Cristal. Sí. También pasó lo mismo. El año 71 también, Orlando. Orlando perdió a su mamá. Perdió a su mamá en ese partido. Ah, en ese partido. En ese partido le comunicaron a la madre. Esa cosa. Estaba viendo el partido. Estaba viendo el partido. Se tuvo que venir. Se tuvo que venir por una gestión de la madre. Pobre, pobre. Por eso no hay derecho, ¿o qué? No hay derecho. No hay derecho. No se le haya reconocido. Sí, tienes toda la razón del mundo, Ramón. Tienes toda la razón del mundo y más bien el que ha demostrado corazón eres tú. No, me da mucha pena. Me da mucha pena porque sus hijas han hecho todo lo que han podido. Pero la economía no les alcanzaba. Sí, pues. Y no nos alcanza a todos. No nos alcanza a todos. Obvio, obvio, obvio. ¿No? Y en el hospital, si no pones una garantía de tanto, ni te reciben, ¿no? No pones... No hay forma de que te atiendan si no tienes plata. Eso es que la salud es un derecho y es gratis para la gente que tiene pocos recursos. Es mentira. Pero Dios es grande, Gonzalo. La vida da muchas vueltas. Ya nos encontraremos. Ya nos encontraremos. Sí. Y la gente que tiene que pagar, va a pagarlo. Va a pagarlo muy caro. Claro que sí. Creo que Cristal debería, no sé... Tenía... No sé quién... No sé quién... No sé quién estará a cargo. Si hay alguien ahí con sentimientos... Con amor a todos... O sea, desconocer a un ídolo como la Torre Cristal y darle la espalda. O sea... Yo no sé si hay sentimientos o todo es solamente negocio. Porque ignorancia, no creo. Tienen que haberse enterado de todas maneras. O sea, alguien tiene que haberse acercado donde Rafa o donde González a decirle... Es que... El Chito en la Torre está mal. Necesitamos la ayuda de ustedes. Y que su club no se la dé... No jodas. No, estoy excepcional. Estoy completamente... Me imagino. Estoy con mucha tristeza. Me imagino, Ramón. Bueno, te dejamos tranquilo, Ramón. Ok, Gonzalito. Un abrazo fuerte. Mucho cariño. Dale, dale, dale. Increíble, Ramón. Uf. La verdad, cuesta... Y tal memoria, ¿no? Éxitosa. No hay memoria, no hay memoria. No hay memoria. Es nula. Es nula. O sea, hoy día... Los jugadores de los clubes representativos que caen en esa situación... No, escúchame. Hay algo abajo de un puente. Gonzalo. Que desde Cristal no le contesten el teléfono a Ramón Mifflin. Increíble. Y que no se sensibilicen con uno de los íconos de la institución que se está muriendo, que no tiene ni un sol para poder sostenerse. Increíble. No tenía dónde vivir. Claro. No tenía dónde vivir. Y necesitaba urgente ayuda económica. Estaba con una infección. Y desde Cristal, en el momento más complicado de su vida, no salió ni un centavo. Increíble. Nada. Increíble. Increíble. Eso me parece increíble. La indiferencia de Cristal. La ignorancia. No solo eso, Gonzalo. La falta de... No solo eso, porque... De sensibilidad. Porque en Cristal todo el mundo sabe quién es Orlando Lampo. Todo el mundo sabe. Todo el mundo. El que llega... Pero de repente los jóvenes de ahora no, pues. No, pero igual hay gente con conocimiento. Y si llegas a ese puesto, ¿no? Un club no le integran cuatro personas. Escúchame. Si llegas a ese puesto... La historia de tu club, tener conocimiento... Obvio. Estudiar la historia de tu club también. O sea, vas a ser presidente del club y no sabes quiénes son las glorias. No puedes vivir del 90 para adelante, ¿no? No. De ninguna manera. También tienes que retroceder un poco. Cuando estás al frente de una institución, tienes que... O sea, Ramón Mifrin se enferma y tampoco. Tampoco. No, es que acá hay algo que es gravísimo. Si a Ramón Mifrin no le contestan el teléfono en Sporting Cristal. Ya está todo el cabello. Estamos viviendo otra realidad. Estamos en otro mundo. Sí, realmente. Realmente. Qué pena enterarse de esta noticia, de verdad. De esta forma. Y de esta manera como Cristal ha ignorado a una persona que es ícono del club. Totalmente. Porque después lo que viene son las típicas hipocresías. Los mensajes por redes sociales. El crespón negro. El minuto de silencio. Perdón, perdón, pero hay que reaccionar a tiempo. Así es. Y Ramón ha hecho todo lo posible. Ha tocado puertas. Ha llamado a muchas personas. Pero lo han ignorado. Y eso no se puede permitir. Acá hay algo que es muy importante. Que es la sensibilidad. El respeto. La ayuda. Lo acaba de decir el presidente de la federación. Apoyó económicamente. Y por más que tengamos diferencias. Y no compartamos lo que hace en su puesto. El gesto que ha tenido Agustín Lozano es para saludar. Y que otros también tienen que imitar. Así es. Acá no hay color de camiseta. Acá no hay hinchaje, vincha ni pancarta. Estamos hablando de un jugador que ha defendido los colores de la selección. Que ha jugado mundial. Que ha jugado la Copa del Mundo el 70. Uno formado en Cristal ha sido mundialista. Y las instituciones no se pueden hacer los locos. Porque acá no es que le estás pidiendo a Cristal 500 mil dólares. Así es. Bueno, subieron un comentario a sus redes sociales. Manifestaron. Tu recuerdo será imborrable ídolo. Tu fuerza es y será nuestra bandera. No, olvídate. Eso es mierda. Eso es mierda. Esto ya perdió valor. Perdió valor. Así es. Eso es mierda. Pura finta. Pura finta. Con lo que ha dicho Ramón Mifest. Qué fácil es hacer eso. Qué desnada con lo que ha dicho Ramón Mifest. El papel y las redes y las teclas aguantan todo. Lamentablemente. Pero escuchar. A ver. Te digo que esto no me pasó. Nunca. Escuchar a Ramón. Quebrado. A un. A una persona que forma parte de la historia del fútbol peruano. Quebrarse al aire. Llorar por su amigo. Pero no solo quebrarse y botar lágrimas por la partida. Sino por la forma. Por. El maltrato. Y por la falta de sensibilidad. Del entorno futbolístico. Eso duele más también. Así es. Que te la pases. O sea. Yo esperaba. Tu amigo se está muriendo. Yo esperaba una nota de recuerdo. Sí. Sí. Pero nos sorprendió. Que Ramón. Lo primero que nos diga es. Estoy decepcionado de la gente de Cristal. Y de la gente del fútbol. Que nunca nos contestaron el teléfono. Nos ignoraron completamente. Tuvo que aparecer el doctor Tejada para ayudar. Cuando el resto se hizo. Se desentendió de la situación. O sea. Tiene que aparecer Lozano. Haciendo el papel del presidente Cristal. Sí. La verdad. Indignante. Triste. No. No. No esperábamos esto. De verdad. Porque. A cualquiera nos puede dar una enfermedad. A cualquiera nos puede atacar un virus. Pero. Creo que es en esos momentos. Donde se ve. Mujeres con 40 kilos. La solidaridad. El apoyo. La sensibilidad de la gente. Del entorno. Ahí se ve. A la gente. Pero. El club. Tejada. Sí. Estamos consiguiendo. Bien el doctor Tejada. Sí. Bien. El doctor Tejada siempre ha tenido un grado de sensibilidad. Muy grande. Lo conocemos. Él ha participado de los programas de salud aquí. Y siempre ha tenido predisposición de ayudar. Siempre muy cercano a la gente del fútbol. Para una mano. Claro. No es la primera vez. Chito Latorre es Chupitas de Nahú. Eso es. Claro. Para que la gente tenga una idea de la magnitud. Claro. De lo que representa la figura de Orlando Latorre para Sporting Cristal. ¿No? Claro. Estima tiene el hecho de haber ido al mundial. Ya jugó. Desde el 61 al 74 ha jugado en el club. Imagínate. Tremendo. Imagínate. Increíble. O sea. Un futbolista que ha estado más de 10 años en tu institución. Y no le das la mano en este momento. Te haces el loco. Eso qué cosa es. Ignorancia. Falta de sensibilidad. Es una combinación de todo lo malo que puede existir en una sociedad. Falta de. No sé. De verdad. Qué triste. Triste. Enterarse de esta situación porque hay los medios económicos. Hay los contactos. Sí. Hay recursos para darle una calidad de vida en esta etapa difícil. Tienes una. A una gloria de tu club. Tienes una identificación con ese club total. Claro. Claro. Oye. Pero. Esta situación era insalubable. Hermano. Dale la calidad y todo lo que tengas a la mano. Para que en este momento. No puede ser que no tenga donde ir a vivir. No. Eso no puede ser. Y seguramente que esto pasa también con más jugadores. Seguro. Con más gloria al fútbol peruano. Que hoy están en una situación complicada. Ya hermano. Ya estamos viviendo este tiempo. Es que se jodan esos viejos. Así piensan. Pero del club. Así piensan. No se cuidan a los íconos. No hay esa cultura de cuidar, de proteger, de ayudar. No le representan ni el 1% del presupuesto que manejan acá. La verdad que qué horrible grado de egoísmo. De falta de sensibilidad y de amor al prójimo. Y 13 años en tu club. 13 años. Cantera. Mundialista. Se formó ahí. Se formó ahí. ¿No? Este. Dupla titular en la homonera. O sea. Tanto a Cristal como a la federación. La federación hace lo que le corresponde. ¿No? Cristal era el más obligado. ¿O no? Sin duda. Sin duda. Pero claro. ¿Qué club? Porque después estuvo en Boys, en Chalaco, en Auri. Pero fueron pocas temporadas. El club que lo vio nacer. El club que lo formó. Es Cristal. Claro. Debutó en Cristal. Claro. Fue formado en Cristal. Que tal cagadón de raso. Te juro. No puede ser. O sea. ¿Qué explicación da? ¿No sabía? ¿No hay plata? ¿No nos enteramos? ¿Ha habido una malinterpretación? Porque hicimos el depósito y no se hizo efectivo el dinero. No sé. Aparte de esto. Tú no puedes ignorar a Ramón Mifle. Lógico. Estás loco. Estás en otra cosa. O sea. Si Ramón te llama por teléfono. Claro. Hermano. Tienes que contestarle, atenderlo, ayudarlo, aconsejarlo. Lo que sea. Pero es parte de la historia del club. O sea. No puede ser de que Ramón Mifle no pueda contactarse con la gente de Cristal. Así es. O sea. No puede ser. Falta que Ramón vaya mañana al estadio sin entrar y no lo dejen entrar. Sí. Sí. No, falta que se queden en la puerta y tengan que llamar para que lo dejen pasar a ver un partido. Aquí con Tolugo, por ejemplo. Es que sienten que ya no merecen nada. Claro. Está mal. Que ya son unos viejos de mierda. ¿No? Y que ya, hermano, esto ya no es problema de nosotros. A mí no me jodas con esos problemas. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan. Y creo que no merecen. No merecen. Vamos con Dexabrón. Ok, vamos con Dexabrón en la parte final del programa. Que se vayan los síntomas del resfrío y la gripe. Y es que con Dexabrón, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y el malestar general se van rápidamente. Ya sabes, pide Dexabrón en tu farmacia más cercana, ya que los síntomas del resfrío se vayan al toque. Dexabrón, un producto de Laboratorio de Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Y otra cosa, acá siempre conversamos con Johnny Valdovino, tenemos una buena relación. También, la Zafab también debería. La Zafab debió, no sé si estaban enterados de esta situación, creo que sí. Sí. Si no, que nos cuenten. Ramón debería llamar a todo el mundo, hoy todo el mundo lo conoce a Ramón. La agremiación también, perdón, debió ser un puente de comunicación con la gente cristal para ayudar a Orlando La Torre. O sea, es la verdad triste enterarse de que un jugador prácticamente está olvidado y que entre sus amigos ha intentado... ¿Cuál puede ser la excusa que grima el señor Rafa? No hay excusa, González. No sabía. No sé. Sí sabía, pues. O no le interesa. ¿Ah? No le interesa. No le interesa. No sabe. Desconoce la historia del club. Así de simple. No, es que... O no sabe lo que representan... No sabe lo que representan este tipo de jugadores del club. La frase de Ramón es contundente, ¿no? Intenté comunicarme con la gente cristal, pero nos ignoraron. Nunca nos contestaron al teléfono. Nunca nos contestaron al teléfono. Patético. Doloroso. Realmente. Bueno, nos vamos. Vámonos. Chau, chau. Nos encontramos mañana. Chau. En Exitosa hemos presentado Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llegó gracias a Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de Exitosa. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento. Un amor, nos con fuerza, luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo. En el fondo del corazón. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Adelante mi Perú. Protege el futuro de tus hijos. Haz una inversión segura y aprovecha las ofertas que Residencial Los Ángeles te trae por el mes del niño. Invierte en un terreno de 182 metros cuadrados, valorizado en 63,478 soles. Cómpralo ahora en preventa a tan solo 48,209 soles al contado. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le han dado ritmo e identidad a nuestro país, con su música y letras. Autores y compositores de todos los estilos musicales, compartiendo su historia y proyectos, aquí, en Maestros de la Música. Todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, por Exitosa TV. Espacio producido por Abdaic. Salva una olla en Exitosa Perú. No permitamos que en la crisis desaparezcan las ollas comunes. Unamos fuerzas y apoyemos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Exitosa te ayudará a identificarlas. Que la lección de resistencia y solidaridad en tiempos de pandemia reciban tu apoyo. Salva una olla donando productos o víveres en Exitosa Perú. El informativo de Exitosa. La temperatura en Lima, 17 grados. Arequipa, 22. Pasco, 26 grados. 4 de la tarde con 3 minutos. En estos momentos tenemos información en vivo desde el cercado de Lima con nuestro compañero Harold Chávez. Contigo, Harold, buenas tardes. Muy buenas tardes, haces información en vivo desde el local de la SOTEP de Jirón, Cana, Maná. Y es que nos encontramos precisamente con el secretario general Lucio Cácero de la SOTEP, quien está precisamente haciendo el uso de la palabra. Significa coherencia entre lo que tú dices y lo que haces. ¿Qué es lo que ha dicho él? Transparencia, honestidad, responsabilidad, fortalecimiento de organizaciones, cumplimiento de compromisos varios. ¿Qué es lo que ha hecho? Todo lo contrario. Y hoy, en el terreno concreto de comportamientos éticos, comportamientos ligados a la honestidad, no los está demostrando. Hay seis carpetas en el Ministerio Público, en las cuales está involucrado por temas de corrupción. Tiene una ancestría que ha sido prácticamente plagiada. Y eso resulta innegable. O sea, como representante y como modelo paradigma para los trabajadores de educación, hace tiempo dejó de hacerlo. Es la mejor demostración de cómo no debemos ser los maestros del Perú. Muy buenas tardes. Estamos en vivo. Parejidoso, por favor, coméntenos por qué ustedes cuestionan al presidente de la República. Por el incumplimiento de compromisos. Porque él ha señalado compromisos con la educación y con los trabajadores. Cito dos concretos. Uno, seis por ciento del PBI. Mayor presupuesto para educación que no lo cumple. Ha dicho que iba a fortalecer las organizaciones sociales y las está dividiendo. Ha dicho que iba a incrementar o resaltar los derechos de los trabajadores. Hoy los sigue desatendiendo. Una demostración concreta son los auxiliares de educación. Para quienes él les comunicó cuatrocientos son el incremento de remuneraciones y no les ha programado absolutamente un solo sol. Y es una situación incierta también el próximo año. Este tipo de cosas. Aunado a cómo está gobernando el país, en donde observamos corrupción, improvisación, 63 ministros de un solo año, evidencia que no hay un orden, que no hay coherencia, que no hay seriedad en el manejo y gestión de los recursos del Estado. Eso como maestro nos incomoda, porque es un maestro que está gobernando y la opinión pública se genera una opinión del maestro que no es la más idónea. Y segundo, porque preocupados por el país nos damos cuenta que ha demostrado incapacidad para gobernar. Y por eso queremos, le hemos pedido, y él nos lo hace, es indigno ante ello, no renuncia. Entonces, vendrá entonces otra situación que la legislación señalará, porque en todo caso será producto de la movilización de los trabajadores en la medida que hoy en el país es indetenible el descontento y decepción que los trabajadores sentimos por lo que vamos a gobernar el país. Muchas gracias. Esta es la información que mantenemos a estas horas de la tarde. Ellos se han reunido también con la presidenta del Congreso, Leidy Camón. Les informó Jaro Chávez para los 95.5 en línea. Esto está la voz de los que no tienen voz. El presidente de la República, Pedro Castillo, solicitó al inspector general de la Policía Nacional del Perú, Luis Vera Llerena, que sancione y destituya al coronel Harvey Colchado, jefe del equipo especial contra la corrupción, por realizar la orden de allanamiento en Palacio el pasado 9 de agosto. Asimismo, Castillo exige a la inspectoría de la Policía Nacional una sanción máxima y pase al retiro del coronel Harvey Colchado por liderar el operativo que buscaba capturar a su cuñada Jennifer Paredes. Nos trasladamos hasta otro punto del cercado de Lima con nuestra compañera Evelyn Guaire. Contigo, Evelyn, te escuchamos. Bienvenido, buenas tardes, Mariana. Y es que a las tres y media de la tarde comenzó la audiencia de la primera dama ante el pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que solicitó este lunes treinta y seis meses de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes Navarro, además de comparecencia con restricciones. Esto al ser investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, al considerarse que la esposa del mandatario era la coordinadora de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, dedicado a entregar obras públicas de manera fraudulenta y que era, pues, por intermedio de ella que se efectuaban las visitas a Palacio de Gobierno. Sin embargo, una vez iniciada esta audiencia, el abogado o el fiscal adjunto Jorge García Juárez pidió la reprogramación de la audiencia debido a que el fiscal provincial Hans Aguirre está mal desalzado. En mismo modo, el abogado Sergio Dionisio, quien defendió a Jennifer Paredes en su audiencia de prisión preventiva, se presentó hoy como abogado de David y Walter Paredes, hermanos de la primera dama, y también señaló estar mal de salud. A su turno, Benji Espinosa, él también pidió la reprogramación debido a que convocaron de ayer para hoy la audiencia y que lo ideal sería que esta sea reprogramada para el 31 de agosto. Y finalmente, hace apenas unos minutos, se pudo confirmar que sí se aceptó la reprogramación para el 31 de agosto a las 8 y media de la mañana de manera presencial en la Sala Penal Nacional ubicada en la Avenida Tagna. Ya entonces, a estas horas de la tarde, ha culminado la audiencia y finalmente señalar que estuvieron presentes vía virtual Hugo Espino. También estuvieron los hermanos de la primera dama, David Walter Paredes, así como la primera dama, Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo. Entonces, esta es la información que tenemos de último minuto, y es que se aceptó la reprogramación de la audiencia de la primera dama por impedimento de salida del país por 36 meses para el 31 de agosto a las 8 y media de la mañana de manera presencial en la Sala Penal Nacional ubicada en la Avenida Tagna. En estos momentos tenemos información en vivo con Cari Saldaña. Contigo, Cari, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo desde el cercado de Lima. El ministro de Economía, Kurt Burneo, se pronunció tras la decisión del CADE Ejecutivos 2022 que decidió no invitar al foro empresarial al presidente Castillo, como es usual que en este tipo de eventos empresariales también se presenten figuras políticas como es el mandatario para cerrar este importante evento. Sin embargo, se ha decidido prescindir de la presencia del mandatario. Escuchemos lo que dijo el ministro de Economía frente a esta situación. Entonces habría que preguntarle a los organizadores de CADE por qué han hecho eso. Y además, yo soy un convencido que la gente se entiende hablando. Entonces yo puedo estar en discrepante de lo que piensa, digamos, una persona, pero eso no significa que no lo escuche. Entonces yo más bien le diría a los organizadores de CADE que piensen, digamos, en lo que están haciendo porque al final están negando la posibilidad para que el presidente pueda expresar su punto de vista. Entonces se dice, por ejemplo, que no quieren sorpresas, pero no se invita al presidente para que justamente pueda presentar las cosas que él piensa hacer y que no puede estar divorciada de lo que estamos discutiendo hoy. O sea, yo no soy el ministro de Economía y Finanza de Saturno, soy el ministro de Economía y Finanza del Perú. Y entonces lo que yo creo en la necesidad de escucharnos, de entendernos todos, no debemos de cortar las posibilidades de que se puedan presentar las ideas que tiene el presidente de la República. Estas palabras las brindó en el marco macroeconómico multianual 2023-2026, un informe que presentó en horas de la tarde. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5. 4 de la tarde con 11 minutos, tú estás en éxitos a 95.5 de la FM en Lima. A continuación, los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Márquez.